Llega el día de hoy, Fernando Lozano presenta al arquitecto Héctor Benavides Fernández. Y me perdonan aquí, por todo esto, ¿verdad? No pasa nada. Sí, es el mismo que sale en la tele. Dice, tú estás muy joven y te ven ahí saltando con cepillín, ahí en una motocicleta y luego en la lucha libre, pues no te van a creer. Yo estuve seis meses en el noticiero con usted y yo calladito aprendiendo, y a lo mejor no aprendiendo de las cosas que me decías, sino verlo trabajar. Así hacía yo con tu papá, aguantar a este viejito regañón, porque luego dicen, ahí está este señor otra vez regañando a medio mundo. ¿Qué memoria tiene, arquitecto? No, la relación a uno con... Sí, con eventos y demás. Yo siempre lo pongo con novias. Una puestita a mi rodaje, a ver quién se retira antes. Y pues yo le gané, pero no de la manera que yo hubiera querido, que se hubiera retirado. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al arquitecto Héctor Benavides Fernández. Jesús Héctor. Jesús Héctor. Qué gustazo, arquitecto, gracias por estar aquí. No, no, al contrario, es un gusto muy grande. No tienes inconveniente que me vaya así. Como usted quiera, esta es su casa. Por mí, no tanto por ti, no tanto por mí. Vamos a cuidarlo como usted quiera en el momento que usted quiera. Como quiera, ya tengo las tres. Yo también traigo tres vacunas. Y cómo hay gente que no ha querido vacunarse, ¿no? Y se respeta. Ahí está el guiñac. Guiñac. ¿Verdad? Cada gente tendrá sus razones, pero creo que sí es bueno cuidarlos entre todos. Porque expone uno. Sí, sobre todo los demás. Y que todos hemos perdido gente valiosa, ¿no? Claro. Anoche precisamente hacíamos ese comentario. Porque pues yo les decía a Luis Fernando, el compañero de deportes, que cómo le harían si tenían conocimiento sus compañeros. Porque viajan, supongo. Pues viajan todos, ¿no? Terminan y se bañan todos. Entonces el peligro de contagio. Y agarran fiesta, y agarran fiesta a todos. Y ahí es donde vienen los contagios, ¿no? Y nos hemos hecho, la verdad, muy cómodos y nos hemos relajado mucho en las medidas de cómo estuvo al principio. Pero bueno, vamos a platicar de cosas agradables. Seamos positivos. Que es su carrera, que ha sido una carrera larga, siempre con mucha pasión, siempre con un profesionalismo. Yo lo he comentado aquí varias veces con los invitados. Que yo estuve seis meses en el noticiero con usted. Estaba ahí, estaba a marcha Marripa. Y yo calladito, aprendiendo. Y a lo mejor no aprendiendo de las cosas que me decía, sino verlo trabajar. Que eso es lo más padre. Así hacía yo con tu papá. Con el señor Rómulo Lozano Morales. Y decía, mira, el señor tiene muchas tablas. Me decía Carlos Vázquez. Digo, véalo. Carlitos Vázquez. Véalo, en paz descanse. Sí, con un productor. Que se reía. Que se reía. Grandes amigos. Sí, me decía, ve a usted, a Rómulo. Cuando estaba en el otro canal. Y yo estaba en el canal. ¿Cuando mi papá estaba en el seis? Cuando estaba en el seis. En ti. Tenía los aficionados. Del campo. Donde estuvo Napoleón. Ahí salió. Napoleón, el cantante. Buen amigo también. En el libro de Napoleón. Ahí viene una foto. Claro. En el Teca, aquí en Monterrey. Y luego esos aficionados se vinieron. Para acá y se convirtieron en aficionados de Rómulo. Sí. ¿Y ahí sigue todavía? Sí. Ahora sigue con otro formato. Institucional. Pero ahí estuvo fuera unos meses. Y hace poquito tuve la oportunidad de que me invitaron a conducir un día el de aficionados. De mí. Ahí estuve también muy contento. Y bueno, mi hermana que también es parte de... Muchos pensaron. Que me iba a quedar. Sí. Es que María Julia fue la que dijo. O sea, yo a entender como si me fuera a quedar. Pero no, el programa lo tiene pollo. Está muy bien. Está echándole ganas. Y es un programa ya muy identificado con la televisora nuestra. Totalmente. Antes 12, ahora Canal 6. ¿Nace en dónde? Usted. ¿Quién? Usted. En enero del 41, pero ¿en dónde nació? En la esquina de Modesto Arreola y Guautemoc. En el mero centro de Monterrey. Ahí ahora está una estación del metro. Ok. Era la casa de la bisabuela Susanita Fernández. ¿Sí? Y en esa esquina de Modesto Arreola y Guautemoc. Un domingo. 12 de enero. Todo eso me lo digo varias veces. Mi mamá me pareció. Doña Esthercita. A las 6 de la tarde. De ese año que fue un año terrible. Un poquito como lo que está ocurriendo ahorita en Ucrania. Porque aquello era la Segunda Guerra Mundial. Y en diciembre de ese año es cuando bombardean Pearl Harbor. Y entra a la guerra a Estados Unidos. Y al poquito tiempo México también. Porque unos submarinos alemanes torpedean un petrolero. El potrero de llano. Que llevaba petróleo de Pemex. Y entonces entra la guerra. Digo. Esto yo se los comento cuando nos dicen que estamos viviendo una época muy difícil. Es que ¿cuál no ha sido difícil? Cada una en sus circunstancias, pero todas han sido muy difíciles. Y México, el pueblo de México. Hemos estado acostumbrados desde que nacimos a escuchar crisis, a escuchar recesión, a escuchar todo esto. Y parece que no aprendemos en cada una de las generaciones y seguimos repitiendo los patrones. Tropezamos con la misma piedra. Hijo de Doña Esthercita y de Don. Don Benigno, Benavides Fernández. ¿Hermanos cuántos? Hermanos, fuimos once en total. Murieron dos. Ok. Y estamos vivos nueve. ¿Verdad? Que son pues Marisela, que es la que me sigue. Marta, Silvia. Luego Benigno, que lleva el nombre de mi papá. Está Gerardo, está Enrique, está Serafín. Ojalá que no se termine. Enrique Serafín, que tú lo conoces seguramente, ¿no? Pero una familia grande. Sí, sí. Y luego pues está la chacha, que lleva el nombre de mamá, María Esther. Vive en Hermosillo. Está también pues la más chiquitina de todos, que es Juanita Adriana, que se enoja porque digo Juana. Pero no, la quiero mucho igual que al resto de mis hermanos. ¿Y quién me faltó? Manuelita, que lleva el nombre de mi abuela paterna. Manuelita, que ella es maestra, por cierto, ya jubilada. Oye, aquí... Y fíjate algo muy curioso, porque hace dos o tres días lo comentaba yo con una persona que me decía que hay ciertas costumbres en el noreste de México. Y así como se casaban y eran en las bodas, decían, ponían un estrado y siempre procuraban que hubiera allí, pues, un arreglo que incluyera un aranjo, una higuera y una granada. Y en todos los patios, en el patio de esa casa de la esquina de Modesto Riola. Había. Ahí había una... En el patio, me decían, ahí había una granada, una higuera, perdón. Y el naranjo. Y el naranjo, ¿verdad? Entonces era... Pero aquí lo que me llama la atención, y te lo pregunto aquí, se lo pregunto, pues, a quienes nos están viendo, la fotografía más antigua y el recuerdo más antiguo que tengas. Perdóname, pero tengo la... Esa deformación de pensar a preguntar. No, no, esto... Yo siempre he dicho que esta no es una entrevista, es una plática. Es una conversación. Es una conversación. Y cuando estamos platicando en cualquier fiesta, pues, cada quien hace preguntas y cada quien se mete ahí. Bien. ¿Mi fotografía más antigua que yo recuerdo mía? ¿O de recuerdo de niño? Sí, bueno, es que la pregunta lleva ya a la respuesta que tengo yo, que está ligada a mi recuerdo más... Más antiguo. Antiguo, y yo ya tengo 81 años y medio. En enero próximo cumplo 82. Imagínate, estoy recordando lo de hace... Yo tenía dos años y medio. Acabo de ver esa fotografía con mi hermanito, el segundo, antes de Marisela, después de mi vino, el primer benigno, benigno Humberto. ¿Quién falleció? Falleció de meningitis. No se le atendió a tiempo, era otra... La medicina de... Murió en 1943. Ok. El 19 de marzo, que es el día de los Pepe, ¿no? Sí, sí, el día de San José. Que ahorita te recuerdo... Mi santo. Sí. Yo soy José Fernando. Bueno, entonces... Y ahorita te digo otra historia del 19 de marzo. Entonces, ahí muy rápido, ahí yo tengo la fotografía con mi hermano. Estamos sentados en el sofá de una casa que teníamos ahí donde viví yo, también en Reforma, entre Juan Escutia y Batallón de San Blas. Ahí cerquita donde está el monumento a José Martín. Sí, sí, sí. Bueno, ahí a 30 metros vivía mi abuela paterna. Entonces, nosotros vivíamos a cuadra y media. Y ahí en un sofá de esos viejitos estoy yo aquí y está mi hermanito aquí, pero muerto. Benigno Humberto está muerto y recargado aquí, con los ojitos así a medio, cerrado. Se acostumbraba a fotografías con las personas fallecidas. Por eso te digo de la costumbre norestense. Y yo recuerdo, aparejado con eso, a mi tía Marta, que era muy gallona, como dicen ahora. Era de carácter fuerte. Y decía, sosténgalo, Héctorcito, que no se le vaya a caer. Y yo, asustado, y así así mi hermanito tendía. Y estaba enfrente con el fotógrafo que todavía se tapa. Se ponía en la capa y todo. Y no, se movió el niño y yo asustado, ¿no? Y ese susto se registra en esa fotografía que yo conservo. Un día de eso te la voy a mostrar. Qué fuerzas historias. Sí, pero con esta situación en particular, yo no sabía de qué fecha era. Pero sí recordaba ese momento por el regaño de mi día. Sosténgalo, Héctorcito, se le va a caer. Y yo así. Y tengo aquí, aquí me apoyaba yo. Y se ve en la foto que estoy tenso con los dedos aquí porque le hacía. Con el hermanito muerto. ¿Sabes qué edad tenía yo? Tres años. Dos años y medio. Porque yo nací en enero del 41. Sí. Y estamos hablando del 19 de marzo. De marzo del 43. Sí. Sí, dos años y meses. O sea que mamá me tuvo a mí muy seguidito, tuvo a mi hermanito, en paz descanse. Y esa fotografía me da a mí el primer recuerdo que yo tengo todavía aquí a la tía Marta. Con ese regaño. Con el regaño. Y yo asustado. Es decir, denotando miedo porque así en la foto tengo así incómodo me sentía. Pero yo no alcanzaba a entender que estaba muerto el niño. Qué pasaba, claro. Y ese es el recuerdo y de la fotografía más antigua que tengo. ¿A qué se dedicaba la familia? Mi papá era ya pues inspector de obras públicas del municipio de Monterrey. Él empezó allá pues por el año 1945-46. Se vino de los Herreras Nuevo León con su familia, con mis abuelos, don Serafín, que era el abuelito, también tiene su historia. Teniente de caballería y veterano de la revolución. Le dieron un pergamino. Ese yo lo conservo un día, te lo muestro. Qué padre. Teniente de caballería, Serafín Benavides Sánchez. Wow. Bueno, entonces papá trabajaba ya en el municipio de Monterrey, en esos años. Y mi mamá pues atendía a todos. A la familia, claro. Es que era muy mucho ya, ¿no? Bastante. Se vino. La familia, no sé, tenía todavía aquello de... La familia pequeña vive mejor. ¿Qué número de hijo es usted? Yo soy el primer maravillito. Ok. Esperanza inútil. La canción de Daniel Santos, sí la conocen. Daniel Santos, sí, como no, el de Yo no he visto, linda. Ah, bueno, esa es la otra, ¿no? Pero que es un clásico también de Daniel Santos. ¿Crece y empieza a estudiar en dónde? ¿Yo? Sí. El primer año en un colegio que se llamaba Alborada Infantil. Ahí tengo todavía las hojitas. Tenía bonita letra, ¿eh? Yo creo que entré a los cinco años. Ok. A los cinco años estaba el colegio en la esquina de Matamoros y Cuauhtémoc. Y luego de ahí, al segundo año, nos vinimos al colegio Benito Juárez, que estaba en la esquina de Moestro Arreola y Villagrán, a un costado de la Alameda, ¿sí? En la mera esquina. Y ahí estuve nada más, pues yo pienso dos o tres meses y ya en el segundo año lo terminé en el colegio José Calderón, que está en la privada José Calderón, entre 5 de mayo y 15 de mayo. Hay una privadita. Sí, ahí por el teatro, cerca del teatro. Sí, bueno, ahí está también ahorita el sindicato de los maestros, si más recuerdo. Ahí está el edificio. Ahora es un edificio religioso de don José Calderón, que fue uno de los grandes, pues, señores de... Becenas y promotor de mucha obra educativa. Y el padre Severiano Martínez, que era, o que fue el fundador de lo que es ahora la Prevocacional, bueno, era la Prevocacional en ese tiempo, y ahora esto es el Consejo Tutelar para Menores, que ya cambió de nombre, hizo muy buena obra. El padre Severiano nos daba clase de moral los lunes, entonces como que yo no aprendí mucho por ahí, pero... Y ahí estuve hasta sexto año y luego a la secundaria uno, a la prepa y luego... ¿Y era bueno estudiante de chavito? ¿Era bueno? ¿Buenas calificaciones? No, no, la verdad no. O sea, ¿era travieso? Pues era quedadito... ¿Quieto? Era tímido, es lo que me decían, sí. Y cuando brinqué de sexto a primero, ahí tuve yo un shock, pero... Pues a base del apoyo de maestras y maestros, pasé a segundo. Y ya en tercero de secundaria, yo sí recuerdo que ya sacaba muy buenas calificaciones. Y en prepa me lo llevé limpiecito, fuera de una materia ahí que nunca la entendí. Química. No se le dio. Pero la presenté en agosto y ya la pasé. ¿Cómo empieza el gusto por la arquitectura? El gusto por la arquitectura, yo lo relaciono con la familia Valtierra. Los Valtierra eran también una familia muy numerosa, venían de Guanajuato. Y enfrente de nosotros eran los riquillos de la cuadra. Y uno de ellos, Paco Francisco Valtierra Guerra, estaba estudiando arquitectura. Y yo iba con Luis, su hermano, y con Vicente, que también entró a arquitectura y es arquitecto Vicente también. Y yo iba y lo veía dibujar. Entonces a mí el dibujo siempre me ha gustado, desde que estaba en la escuela. Me ponía, dice mamá, y sí me acuerdo, me ponía en el espejo, no sé por qué. Y sí, de eso tengo una ligera idea, a dibujar aviones. Desde la Segunda Guerra Mundial, de dobles. Con hélice. Hélice. Y mamá me estaba fildeando y papá dice, ¿qué tiene Héctor? Pues está bien, y haciendo gestos. Y los le seguía. ¿Cómo le decían? ¿Hectorito o...? Héctor. ¿Héctor? ¿Héctor? ¿En la casa cómo le decían? Papá siempre Héctor. ¿Héctor y mamá? Sí, porque él decía que no había que hacerles diminutivos, porque también eso pesa en las personas. Ok. Y bueno, no, Héctor. La que sí me decía siempre Héctorcito era mi tía Marta. La tía Marta que para el regaño. Pero ella agarraba parejo y ni decirle que no, porque era peor. Porque era la gallona. Con más, ya no lo hacía. ¿Y de esa facilidad para dibujar? Sí, a través del dibujo. Y luego en la prepa estuve yo, ya ves que hace uno amistades con determinadas personas. Hay química con algunos y otros no. Y Roberto Chapa, Héctor Martínez, René, Humberto Sánchez Tresgallo, Héctor Villanueva, todos, grandes amigos míos, casi mis hermanos. Pues todos ellos a uno les dio por ingeniería y a mí por arquitectura y vámonos por el lado de arquitectura. Y no fui mal estudiante, créelo. Yo recuerdo disfrutaba yo mis proyectos. Pero casi es al mismo tiempo que me empieza a mí... Me gustaba mucho la música. Me gustaba la música y la música que oía por radio. Por mucho tiempo, Fernando, en nuestra carrera la pasamos dibujando. Arriba del... Del respirador, ¿verdad? Y para ser más amables esos... Momentos. Momentos que... Pone a música de... Que son horas. Sí. Entonces yo escuchaba mucho a Joaquín Iglesias Romero. Escuchaba mucho también a mi buen amigo, el señor Antonio Córdoba, que estaba en nuestra sesión. Antonio Córdoba, que vos habló. Mi compadre también, quien de... Bueno, de todos ellos, voces de veras... De las voces de antes, ¿no? De esas voces singuladas. Exactamente. Domingo García Carrera fue... Domingo Arturo. Domingo Arturo. Grandes amigos. Él fue el que me facilitó el reglamento vigente para poder ir a... Hacer el examen. Sí. Esa historia como que ya la he platicado mucho. ¿Verdad? Porque escuchaba yo la XCH cuando estábamos en la escuela, estaba ubicada temporalmente antes de irnos a Ciudad Universitaria, en una casa del arquitecto Belden, en la calle de Padre Mier, casi llegando a Cuauhtémoc. Entonces ahí yo me venía caminando y pasaba y decía, pues ahí está la Catedral de la Música en Monterrey, la XCH. Y en una ocasión de esas, hablando de los... Lo que te comentaba de los proyectos, por lo de la casa mínima, ¿no? A ver, un proyecto, tema libre. Y le digo yo, maestro, ¿puedo yo tomar una estación de radio? Sí, nada más investigue todas las partes que con... No es nada más la cabina de radio, está la de operadores, está el área donde se guardan los discos, está la parte comercial. No, pues órale. Dice... Y yo le recomiendo que si va usted a proyectar una estación de radio, pues necesita conocer una estación de radio y diga, ups, voy a la X. ¿En la ocasión? Y fui, fui ahí. Estaba a esa estación en Padre Mier, entre Galeana y Guerrero, de la acera sur. Y había una escalera que llevaba hasta donde estaba instalada el estudio, porque había ahí hasta un piano y todo, ¿no? Y me recibió don Luis de Tarnava, no estaba don Constantino, y le caí bien, ¿verdad? ¿De qué edad estamos hablando? ¿18? Estoy hablando... ¿17? No, estoy hablando de 1958. ¿17 años? ¿58? Sí. Yo tenía 17 años, efectivamente, y estaba yo ya en el segundo de... ¿De la carrera? De la carrera, yo entré de 17 cumplidos, o sea, no. Sí, o sea, soy de la generación 57, 62, entré de 16. ¿De 16 años a la carrera? Por lo que te digo que... Que entré a los 5 años, claro. Que antes... Ay, hay una anécdota interesante cuando presenté yo mi examen, que no me creían, ¿verdad? Que estuviera yo... Estudiando ya la carrera, porque tenía que ser eso un requisito, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, no tanto, sino que son los datos que nos pedían, ¿verdad? Bueno, estudios, pues algunos decían hasta tercero de secundaria. Eran pocos los que estaban cursando una carrera ya profesional, pues a los 17, 18 años. Y entre esos pocos, pues de los que fue en esa ocasión, en septiembre de 1959, con el reglamento que me facilitó el Domingo Arturo García, a través de Tribilín, de Gerardo Castro. Ok. Yo le saqué una copia y se la regresé. Y me aprendí, pues todo lo básico, porque siempre le preguntaban al que iba y el que regresaba, le decía, oye, ¿cómo te fue bien? Nomás, estudiate los artículos, sobre todo te van a preguntar por uno. Y eso todos los que nos obtuvimos licencia en esa década de los 50 nos acordamos. ¿Por qué le pueden a usted revocar su licencia de locutor? Porque es su sector, me decía la maestra, que eran tres personas que le hacían a uno preguntas. Bueno, pues por hablar mal del presidente en turno. Ahora, si van a hablar, pues tienen que fundamentarlo, pero ya hablar del pasado, no del quien esté vigente, para evitar que se desestabilice el país. Era el rollo de aquellos años. Segundo, nada de mencionar del ejército. Es la institución sagrada de México. Y mucho menos hablar mal de la Virgen de Guadalupe. Eran las tres por las que te... Y ahorita lo vemos... Lo digo un poquito con ese propósito. Fíjate el cambiazo que da, ¿no? Que digo, también se ha cambiado mucho la forma de comunicar y la apertura que tenemos, pero también se ha perdido mucho esa parte del respeto y los valores que tenemos hacia las instituciones. Y también creo que en los últimos años, y le ha pasado a usted, le ha pasado a mí, le ha pasado a todos, que a través de las redes sociales, con esa cercanía que tenemos, una cosa es la comunicación y otra cosa es la falta de respeto. Y la gente se mete muy fuerte con eso. Pero vámonos todavía cuando está ahí. Le empieza a gustar mucho la comunicación. Entra esto, empieza a dar hora, temperatura, como muchos que empiezan a abrir cabina. ¿Y la carrera de arquitectura la deja a un lado? ¿La va posponiendo? No, la estuve combinando. La estuve combinando hasta que llegó el cuarto año. Pero ya en el cuarto año, yo ya estaba con horas que no quise perder en la XCRG y me tuve que salir un año. Pero luego cuando regresé a la facultad, en cuarto, debía taller de cuarto, pero entré a quinto. Y en quinto únicamente llevé una materia que fue taller, lo presenté y luego me tardé cuatro años como pasante. Y en 1969, en enero, gracias a la empresa en donde estoy, me dieron facilidades. Fue cuando me cambié. Esa fue también una de las cuestiones que yo debo de agradecerle a don Jesús y a don Francisco. Ellos son los que me guiaron, me han guiado durante este tiempo. Y los que me dieron ya una oportunidad formal, ¿verdad? Porque la tuve desde 1960 en Radio Alameda con don Alfonso Flores López. Pero don Alfonso nos trató muy bien, pero a veces sí había paga y a veces no. Pero nos pagaban con vales para que fuéramos a algunas camiserías. Y bueno, vengo aquí, ah, no, sí, pruebes esa camisa. No, pero esa no, porque las del vale son estas. Estas son... Es más un premium, más las de acá. Sí, verdad. Pero bueno, no, no, con mucho cariño recuerdo yo esa época. Pero bueno, regresando al punto, me tuve que salir yo de la escuela y luego me tardé cuatro años. Y finalmente en enero del 69 obtuve ya mi... La titulación. Mi título, que me ha servido para mucho. Me ha abierto las puertas. Me abrió las puertas simplemente el decirles que estaba estudiando en la Universidad de Nuevo León. Eso sí habla, o sea, ya habla de un compromiso. Sí. Pero ¿ejerció alguna vez? Yo trabajé como unos dos años dibujando para el arquitecto Juan Víctor Padilla y Adrián Audifred. Era Padilla y Audifred estaban en el tercer piso del edificio Chapa. Emilio Carranza y la avenida Padre Mier. Y nos pagaban la obra de dibujo. Nos la pagaban, no recuerdo, pero sacaba yo una buena lanita. ¿Y eso lo combinaba con el radio o no? Eso en las horas... No, eso hubo un momento en el que hacía las tres cosas. Ok. O sea, iba Radio Alameda en 1960. Sí. Y acá ya estaba en tercero, ¿no? Ya había entrado tercero. Estaba dibujando ahí. Y luego, los sábados, me mandaban a pagar la raya a la Colonia del Valle. Era donde tenían casi todas las obras grandes. El arquitecto Padilla y Adrián Audifred. Uno de ellos era el elegante, ¿no? Y el otro era el de la friega, Odía. Y yo la llevaba muy bien con los dos. Y, pues, me mandaban ahí. Y empezaba yo a ver cómo estaba la situación también de mi carrera en la vida, en la práctica. Y no me empezó a gustar mucho, ¿verdad? Porque yo veía... ¿Le apasionaba más la otra parte? Sí, no de plano, ¿verdad? Porque, de veras, el trato a veces del arquitecto con su cliente se necesita carácter. Porque a veces hay clientes muy difíciles. Sí, cómo no. Muy especiales. Oiga, no, ya le dije esto. Usted me entendió mal, así que me lo tumba. Oiga, pues, a ver cómo le hacen. Entonces, yo no estaba acostumbrado a esto. Y se me hacía... Pues, no tenía carácter yo para esto. Y me llamaba la música... Pues, al cien me llenaba y yo me sentía feliz. ¿Qué música le gustaba? ¿Quién estaba de moda en ese momento? La música instrumental, básicamente. Ray Conniff. Ray Conniff. Sí, bueno, pero Ray Conniff era más para acá. Pero había música de Ray Anthony, Glenn Miller, Eddie Shaw. O sea, era la época en la que yo nací. Las Big Bands. Lo de las grandes bandas. Sí, la década de los años 40. Y luego también muchas orquestas que empezaron a surgir en los años 50. Mantovani, por ejemplo. Stanley Black, su piano. Roger Williams, Liberage. O sea, no, olvídate. Era un catálogo. Y todas estas... Esa música me la prestaban mis compañeros de generación. Y yo la ponía en Radio Alameda. Recuerdo... ¿El disco de...? Sí, eran discos. Porque ahí uno operaba... ¿De 78? No. ¿O eran de 45? No, eran de 45. No de 46, de 33. De 33. Llamando Tote. Eran los que había ahí. Que eran más gruesos antes, ¿no? Sí. Bueno, los anuncios de firmas como Carta Blanca, o sea, Serviciería Cuauhtémoc y todo. Las de los bancos venían en discos muy fuertes. Y ahí tenía uno que atinarle porque estaba uno operando y anunciando. Con un librito aquí de tintorería, la imperial, su oferta de fin de semana. Y poner la música. Y subía uno acá. La perilla, ¿no? Eran consolas chiquitas. Y estábamos en el baño de una casona vieja de don Alfonso Flores López que daba al patio de la Cruz Roja. Y entonces eran muy canijos los cuates ahí. Porque estaban oyendo la estación y a veces cuando uno abría el micrófono metían la sirena. Como que iban a salir. Y a veces sí salían. Lo que tenía uno que hacer es decir, en estos momentos está saliendo una ambulancia de la Cruz Roja. Al ratito le diremos, se llamaba Radio Reporter. O sea, un disco, una noticia. Y el que nos decía cómo hacerlo todo era don Ramón Pedro Salangaric. Que después fue el director fundador del diario de Monterrey. Fíjate que... ¿Cómo se va engranando? ¿Cómo se va todo? O sea que cuando él era director yo ya había trabajado para él todo un año. Cuando ya nos dijeron hasta aquí llegaron Julián Villarreal y Héctor Benavides. No caben aquí en el proyecto de don Gonzalo Estrada. Porque él necesita puros locutores que ya vengan fogueados de México. Y ahí llega Lacho Pedraza. Y ahí llega Jaime Oyanguren del Castillo. Y todas las vocesotas aquellas. Y nosotros, digo, les quedábamos en aquella época. Y todavía son voces privilegiadas las de ellos. Toyo Córdoba, que todavía lo escuchas tú. Domingo García Carrera en su estilo también. Raviro Garza, maestro de maestros en Paz Descanse, murió hace poquito. Y bueno, todo eso es el despegue. Mío es en radio, pero con una marca. Porque luego me dicen, bueno, y de eso, arquitecto y las noticias de eso. Entonces, bueno, es que va uno descubriendo el camino, ¿no? Y a mí me tocó, gracias a don Ramón Pedro Salangarica, que conocí yo en Radio Alameda, cuando compra don Gonzalo Estrada, la XCR, y a nosotros nos dicen, hasta pronto, yo voy a buscar a don Ramón, a la MR y a la NL Radio Recuerdo. Fíjate ahora Radio Recuerdo. Radio Recuerdo. Es de la empresa donde estoy yo. Bueno. Y ahí me dice, pues, viene Jesús Héctor, porque él sí me decía Jesús Héctor, pues la única manera es de que usted salga a reportear, me va a llegar a una grabadora, Hullens, saca alemana, ¿cómo ve? Ahí, al cabo, usted, al mediodía, y coloque su horario en la facultad para que le permita. Eso hice. Y entonces me llevaba yo la grabadora desde un día antes, el estudio de la MR y de la NL estaban los estudios, la cabina, estaban en el edificio Santos, ahí de Venunciero Carancey y Avenida Madero, en la segunda planta, y yo en el carro que me facilitaba papá en la cajuela guardaba, me dice, nomás no se la vayan a robar porque me la paga usted. Entonces yo, a las 11, cerraba la clase y me venía a recorrer los tres palacios. Empezaba con el Palacio Municipal, ahora el Museo Metropolitano, ahí el alcalde era el licenciado Leopoldo González Sáenz, y de ahí me pasaba, por la calle de Zaragoza, ahí estaba un edificio donde estaba la Cámara de Comercio y el Patronato de Bomberos. Pues ahí me metía yo a ver qué hay de novedades, me daban boletines, hacía entrevistas. Luego me pasaba al Palacio de Gobierno, ahí estaba don Raúl Rangel Frías. Y yo un poquito cotorreando, ahora que hay voceros, ¿verdad? Es muy normal. Yo le digo a los amigos, es que yo fui, recordando, fui el primer vocero de gobierno porque los viernes bajaba don Raúl Rangel Frías con sus colaboradores y ya lo estábamos esperando los reporteros, de todos los medios. Y Octavio Benavides por Radio Alguería y el güero Benavides, me decían yo acá por RINSA, por Información Nacional, y quién más de los, bueno, don Gustavo, don Alfredo, todos mis compañeros, Rey Mundo, intercambiábamos información. Y les decía el licenciado Raúl Rangel Frías, a ver güero, prenda la grabadora y luego ya la comparte con los compañeros. Sí, sí, señor gobernador. Y órale. Y así, así, ya llegaban, oye, pónmela, a ver qué dijo de la inauguración de no sé dónde. Y así compartí la información. Tipo vocero, ¿no? ¿Verdad? Y gracias a don Raúl Rangel Frías pude entrevistar, díganse, suerte de novatos. Al presidente. Esto fue en septiembre de 1900. Todo en 1961 me lo pasé reporteando, de ahí me nace. Por eso te estoy comentando. El amor a la noticia. El amor a la noticia, más que a la arquitectura. O a la música. O a la música. La música así como gusto, pero no con esta pasión por la noticia. Esto acá de cada día es diferente. No te aburres. Bueno. Y hay algunas pruebas que me pusieron a ver si aguantaba y aguanté callado, pero aguanté. Ahorita te digo una de un accidente. Si quieres me la recuerdas, allá en Escobedo. Una experiencia muy fuerte, pero muy aleccionada. ¿Le encomiendan a entrevistar al presidente? Me dice don Ramón, si mañana se viene aquí a las 6 de la mañana, la privadita, ahora donde está el explanado de los héroes, en una privadita, ahí entraban los carros, se bajaba el gobernador y subía a su despacho. Y se me va. Y si no hace la entrevista, ni se presenta. Ah, caray. Sí. Dígate, tengo muy grabado porque lo he revisado también. Tuve dudas de la fecha, pero ya no tengo dudas de esa fecha. Fue el 8 de septiembre de 1961. Y ahorita te digo por qué. Lo acabo otra vez de ver hace dos o tres meses. Porque tiene que ver con Ciudad Universitaria y la inauguración de rectoría ese día. Pero bueno. Vi al dama. Bueno, ya vamos y atrás en el camión me subo con mi armatocio. ¿Y eso qué? Se hace una grabadora y iba yo con un cuate de un periódico de México. ¿Verdad? Que está... Te lo comento al detalle, pues está chistoso, ¿no? Dice, ¿y eso, compañero? Le dije, no, es que voy a hacerle una entrevista al presidente. Entonces yo lo veo como que se sonríe. a López Mateos. ¿Tú crees? Hombre, ¿qué te van a dar? Le dije, no, pues es que ya el señor don Ramón de Rosa Langarica habló con presidencia y me dijeron que sí, me la van a dar. No, pues yo lo veo muy difícil, pero bueno. Y luego ya cambiaba la conversación y tú, ¿en qué estación estás? Es una estación modesta en ese tiempo, ¿verdad? Ah, bueno, ¿y en qué periódico? No, no, yo no más en... O sea, como que ahora recuerdo me estaba pitorreando un poquito. Como quiera, bajamos, entramos a Villaldama con las películas de las mexicanas, niños en las orillas tirando confeti y detrás, el camión de la prensa detrás de una camioneta abierta donde iba el presidente con el alcalde y con don Chema, José María Domínguez era el tesorero, pero era originario de Villaldama y pues él llevó todo lo que pudo, caminos, escuelas a su pueblo y bueno, después de eso vámonos a la comida, a la casa del pueblo, que yo tengo ganas de volver a ver la casa del pueblo, no la veo desde hace cuántos años? Pues si fuera el 6-1, 61 años, 61 años, lo que tiene algún día antes de que me vaya para alguna otra parte, quiero ver cómo está esa casona donde nos llevaron a comer y me pongo a propósito enfrente de de donde estaba pues la mesa central, era todo así, no eran mesas, era como un una U y yo me pongo de tal manera pues que me viera mi amigo el gobernador, ya lo conocía, era su vocero, el vocero, y entonces, todos los viernes decía el paro, pues ahora que quiera regreso, y el cuate que venía acá conmigo en el camión ahí, curioseando, porque le hacía yo así al gobernador y me hacía así, ah, lo conoces, le digo, pues es que yo lo entrevisto todas las semanas, ah, no, muy bien compañero, y entonces en una de esas, verdad, ya estaba avanzando la comida y levanto yo aquí, me grababa, y espero que me vea y le hago a don Raúl, verdad, y ahí como que por, no sé por qué, pero se da cuenta el presidente, y como, le dice algo a don Raúl y se ríen los dos, pero ya no me ven a mí, yo la bajo, y entonces a los cinco minutos llega un, pues un oficial del Estado Mayor Presidencial, verdad, es que andan, un militar, dice, prepare su equipo, en cinco minutos vengo por usted, y entonces dice, hijo, ya fregaste, compañero, te van a dar una entrevista, y sacó la entrevista, sí, pero entonces yo le digo, oye, tú que le pregunto, ayúdame, verdad, estamos hablando que tenía 20 años, dile que ha visto, no, es que era mi primera entrevista con un presidente, y usted tenía 20 años, pesaba, estaba chavito, oye, tenía yo 20 años, sí, 20 años, ver un presidente, primera entrevista, sí, un nervio enorme, una cosa es de que yo ponga el micrófono para, él está en una declaración, y entonces ya viene, y digo, no, échese la compañera, échese la, échese, dígale que ha visto, y hágale de ahí, a ver, lo que usted sienta, dígaselo, no, pues ya venimos, y no, me sientan al lado del presidente, y entonces, el señor, se caracterizaba, por dos, dos dotes, muy personales, había sido boxeador, campeón de, de guantes de oro, y el gran orador, que era don Adolfo López Mateos, entonces, pues llegamos, y ya me dice, mire, señor presidente, él es el joven que cubre para las estaciones de don Clemente, se ve una Martí, ah, mi amigo, y entonces, bueno, dice, bueno, a la hora que gusten, y entonces, señor presidente, estos son los micrófonos de MR, Monterrey, NL, Nuevo León, quisiéramos su opinión, ¿cómo ha visto usted, el pueblo de, y al lado, ya por ahí andaba, y el señor ya no me dejó hablar, agarró el micrófono, y empezó, no, y empezó que, mi, mi alegría, y mi reconocimiento, al temple del pueblo de Nuevo León, y se avienta todo ese speech, que ha convertido, y como que ya le alivian el nervio, no, y al contrario, los que estaban allá, dejaron el postre, y se vinieron a hacerle, segunda, acá, no, a rodearlo, y luego, hacía silencios, y le aplaudían, y yo, dije, no, pues ya, la bronquia, yo ya no, ya, yo ya palomíe, y al final, pues nada más le digo, oiga, señor presidente, un saludo para MR, Monterrey, y NL, Nuevo León, y digas, que, que original, ¿no? Y se avienta, un saludo, mencionando, a don Clemente, y un saludo para mi amigo, Clemente, señor Martínez, que era, en esa época, por cierto, porque acabo de ver yo unos, me encontré en una, librería de viejo, una memoria, de la cámara, de la industria, de la radio y la televisión, y en esa época, don Jesús, Dionisio González, el señorón, presidente fundador, él era también, era presidente del consejo, en esos años, y ahí aparecía también, los nombres de, don Clemente, y todo, o sea que, qué raro, ¿no? digo, que cómo el, el, el destino va, esto que yo te digo, me lo acabo de encontrar, hace dos o tres meses, en una, librería muy grande, no sé, papel que, lotes de libros, que la gente se está deshaciendo, y van ahí revistas, o documentos, que a veces no saben, el valor que tienen, y esto yo se lo voy a obsequiar, precisamente a mi amigo, Francisco, claro, para que lo conserve, porque ahí viene, el nombre, de don Jesús, y el discurso, que él da también, en un evento nacional, de la, en octubre, era la segunda semana, de la radio, y la televisión, de la industria, de la, cámara de la industria, de la radio y televisión, fíjate, y tener yo ese material, obtenerlo, cincuenta y tantos años después, o no, y cómo se enlaza una cosa con otra, y cómo se van enlazando, es impresionante, ahorita la gente, que nos está viendo, el día de hoy, que lo están viendo, es 31 de agosto, es el aniversario luctuoso, de mi madre, hoy hace ocho años, que partió, pero cuando lo estamos grabando, el día de mañana, se cumplen cuantos años, el día 23, del teledero institucional, bueno, por eso en parte, yo te vine, pidiendo, deja que me acerque, para estar más, a mí me gustan mucho, estas fechas, que tienen algún significado, y este, este lo es, Fernando, me permites, por favor, para que no me corte, la inspiración, claro, para poder que le tome, y su, té de manzanilla, con poquita miel, y limón, ah, no le puse limón, le ponemos limón, le ponemos limón, y ya regreso yo, con la historia, me parece muy bien, saludos, aquí, saludos, saludos, Arella Viviendas, es una empresa regiomontana, dedicada, a transformar, la calidad de vida, de tu familia, creando comunidades, elementos, y construcciones, que generan deseo de destino, y deseo de pertenencia, contamos, con el respaldo corporativo, de 70 años, de experiencia, en el sector industrial, e iniciamos hoy, en el sector inmobiliario, donde nos hemos preparado, para generar, bienestar, para tu familia, Arella Viviendas, sin duda, donde tus sueños, se hacen realidad, donde tus sueños, se hacen realidad, 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 y llega, con la entrevista, del presidente, no, pues que cuando regreso aquí, verdad, ah, el regreso, estuvo muy, sensacional, regreso yo, tenía clases, a las seis, con el maestro, del bosque, murió, siempre, me, me trató, con mucho cariño, el maestro, Francisco del bosque, era dibujo, dibujo al natural, entonces, nos llevaban, hasta modelos, ahí, a la segunda planta, esto, ya estábamos acá, en otra dirección, de la facultad, frente a la capilla, de los dulces nombres, ahí estuvimos también, dos años, un año, año y medio, estamos hablando de que en ese entonces no había escuela de comunicación todavía, o sea, no había manera de prepararse en lo que le gustaba, no, 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 yo estaba, yo estaba en arquitectura y haciendo, pues, entrevistas para radio, porque eso era, ¿no?, para mantenerme cerca de un micrófono, porque lo mío era ser locutor, no ser, no, no ser periodista, es más, sí, lo que le gustaba era la música, la canción, todo esto, y, pues, el periodismo, es algo, muy diferente, y me fue, atrapando, atrapando, y ahora esto es mi prioridad, el periodismo, más que la música, desde hace muchísimos años, que es lo que estamos festejando, porque el día de mañana, el día de mañana me refiero a cuando estamos grabando esto, que va a ser 23, 23 de julio del año 2022, se cumple un aniversario de cuando inició Teledeario Institucional, exactamente, y por eso te comentabas, creo que lo alcancé a decir, que yo te pedía, aguántame tantito, Fernando, para que estuviera cerca la fecha, para estar cerquita de la fecha, y decirte esto, recordando, y recreando, más que recordar, recrear, es ese miércoles, porque fue miércoles, en la mañana, el ingeniero Fernando Von Rossum, que junto con tu papá, verdad, cuando Canal 6 se encadenó a México, en 1973, entonces, el señor González, invita a tu papá, se traía a mi padre, sí, pero también invita a Fernando Von Rossum, y entonces, en ese tiempo, yo era el director de programación, y hacía las promociones, y narraba Lucha Libre, y le entraba con cepillín, a todo, y divirtiéndome en todo, y tratándolo de hacer lo mejor posible, pero sin olvidar, mi enseñanza de un año, haciendo entrevistas periodísticas, bueno, entonces, ese día, llega Von Rossum, y dice, hablé con el señor González, y dejo la, la empresa de arquitecto, pero me puedo quedar hasta el día último, te lo comento, para que le digas a Francisco, ellos se conocían ya desde antes, creo que, pues habían estado, en el mismo colegio, etcétera, no, y muy bueno, Fernando, en noticias, y muy bueno, extraordinario, como narrador, yo pienso, de los que he conocido, de los mejores de la historia, si no el mejor, porque es pionero, Fernando Von Rossum es pionero, y él era el responsable, desde 1973, 74 y 75, de los noticieros, yo hacía un noticiero al mediodía, que se llamaba Nuestra Ciudad, desde la parte alta, del piso 27, del edificio, con la cámara así, el pedestal lo subíamos, y abajo se veía allá, a lo lejos, se necesitaba tener mucha imaginación, para decir, ah, ese es el palacio de gobierno, y bueno, y ahí de repente, estaban en el edificio, ¿cuál? en el condominio del norte, que es ahora, el edificio Banco Latino, entonces venía un vientecito, y se iban las hojas, y órale, pero ya estás al aire, pues como les decíamos, hace un momento, y es serio, pero bueno, era, y eran 15 minutos, hablando nada más, de Nuestra Ciudad, la gente siempre me escribe ahí, porque yo siempre cuento la misma historia, mi primer noticiero, con usted, fue el 24 de febrero, del 98, ándele, aniversario, el aniversario del canal, que lo hicimos, desde la, catedral, ahí transmitimos, entonces, eran las hojas de papel cebolla, las delgaditas, impresora de puntitos, corría aire, y yo estaba nervioso, mi primer día, y siempre la cuento, y la gente me chotea, de que siempre cuento lo mismo, pero pues es parte de nuestra historia, son momentos, que se marcan, que quedan ahí, impresos, y ahorita haciendo un recuento, de las cosas, que le aprendí muchas cosas, a usted y a María Julia, que el tiempo que estuve ahí, yo soy, maniático, de las fechas, y entonces, ahorita si es de un clic, se me hace que lo aprendí de ahí, y de ahí, porque eso, y los nombres con los apellidos, con los dos apellidos, que también eso lo aprendí mucho con María Julia, porque María Julia siempre decía, su nombre tal, tal, y no tiene mamá, los dos se los apellidos, y los dos, y entonces, ahora que me doy cuenta, traigo esa influencia de los dos, de las fechas, de los nombres, de los años, de todo esto, entonces, ¿transmiten ese noticiero de mediodía, a nuestra ciudad? Sí, bueno, te lo comento, porque, hablando de eso, de fechas, si hoy estamos en el 2022, y yo ya hacía noticieros, en el Canal 12, XHAW, Televisión Canal 12 de Monterrey, quiere decir que yo, estoy cumpliendo 60 años, de dar noticias, en esta empresa, wow, en mi segunda casa, vaya, verdad, o su primera, porque ha pasado más tiempo ahí, que en su casa, la verdad, sí, sí, y aquí, a mi esposa Teresita, que, tú conoces, a mi familia, pues el reconocimiento, porque, gracias a la, al apoyo, al apoyo de todos ellos, es una carrera, absorbente, lo sabemos, los que estamos, muy difícil, verdad, también, y que trae problemas, a veces, a la familia, sin deberla, ni temerla, pero bueno, esto lo dejamos aparte, aquí, para cerrar esto, de las fechas, ese día, miércoles, aquí, lo puedes tú buscar, en, en tu teléfono inteligente, y vas a comprobar, que ese día, 23 fue miércoles, estamos hablando del, estamos hablando, de mil novecientos, no, estamos, 75, estamos hablando del, del noticiero, del canal, del institucional, 75, que es mi año de nacimiento, que estamos cumpliendo, 47 años, el 23 de julio, era martes, dice aquí, ah, del 75, no, sí, 75, 75, 23, 23 de julio, miércoles, miércoles, bueno, entonces, por qué, enfatizarlo en eso, porque, así sucedió, como te lo voy a platicar, entonces, pero Fernando, señor González, Fernando, ya se va a ir, si ya decidió irse, qué sentido tiene, que se quede, hasta el día último, de una vez, que tú te vas a hacer cargo de eso, no hay problema, y entonces, yo le digo, bueno, aprovecho la oportunidad, Francisco, yo ya tengo, 34 años, lo que realmente, a mí ya, me convence, que es lo que, mejor, puedo hacer, o donde, yo sé que puedo hacerlo bien, es en la cuestión de noticias, porque tuve todo un año, entrenándome para radio, y platicando con el, que iba, pues, porque no le habían puesto la luz, y, y había problemas de inseguridad, no pasaba la basura, desde un presidente, que se me dio la suerte de, o sea, yo me sentía muy seguro, haciendo entrevistas, y le digo, Francisco, dame la oportunidad, es que tú estás, en otra responsabilidad, güero, así me dice, y me sigue diciendo, con mucho cariño, yo se lo, se lo agradezco mucho, y me dice, estás en otra tarea, te vas a distraer mucho, pero habla con papá, y voy con don Jesús, don Jesús, yo quisiera, sí, ya me contaron, que el ingeniero, tiene otros proyectos, y deja la empresa, y cómo le vas a hacer, dile a, a Iglesias, o a Ramiro Barroquín, eran los dos, que acompañaban, pero les daba, Fernando, muy poquito juego, daban dos o tres notas, pero él era el que, la responsabilidad era de Fernando, y eso es bueno, que en una empresa, te digan, tú eres el responsable, si esto resulta, si las cosas bien, yo sé que, sí, entonces, bueno, porque yo a veces, le decía al señor González, señor González, ojalá que pudiera, él, es el responsable, bueno, entonces, que él haga las cosas, entonces, ese día, digo, tú te quieres ir, bueno, que te vaya muy bien, Fernando, no hay necesidad, que te quedes aquí, Benavides resuelve, y entonces, yo voy con don, don, don Jesús, y me dice, bueno, siéntate, para verte, pero como quiera, que te acompañen, iglesias, o marroquín, que eran, las personas mayores que yo, dice, tú estás muy joven, Benavides, así es decir, estás muy joven, y te ven ahí, saltando con cepillín, ahí en una motocicleta, y luego te ven la lucha libre, pues no te van a creer, digo, no, pero, lo que yo quiero hacer es esto, él tenía 34 años, yo tenía 34, pero tragaños, pues tú veme en las fotos, sí, súper chavito, me veía yo de 25, por decirlo, ¿no? Y bueno, total, dice, quédate, te voy a ver a la noche, y al día siguiente, no, no te vi, y entonces le digo a Francisco, él era, más confianza, le dije, ok, no, te vi bien, güero, te vi bien, pero dale más chance, a iglesia, no es que un día era con iglesia, sí, pero en un noticiero, debe de haber alguien que lo guíe, ¿verdad? Alguien, el líder, eso es siempre, cuando no es así, vienen problemas, problemas de credibilidad, y también de, pues, problemas, de que no hay, no hay guía, no hay orden, de acuerdo, y bueno, o sea, para no ser muy larga la historia, esos, dice, quédate hasta, hasta el fin de semana, pero busca, esto ya me lo decía, también, Francisco, pero busca, busca a alguien, güero, que se quede, y bueno, dame, bueno, tú quédate, aquí estamos, 23, y tal, quédate hasta el fin de mes, y entonces, llegó el fin de mes, y yo ya iba encarrilado, empecé a moverme, llevando entrevistas, era de 10 a 10.30, se llamaba el noticiero SGC, Sociedad General de Crédito BM, Banco Monterrey, patrocinado, y con patrocinio, tú sabes que de repente, se usaba mucho que las empresas pagaran sus, sus patrocinios, que tuviera el nombre del, sí, sí, el noticiero Aceptaciones, sí, y una vez que faltó don Chucho, y el, y el, y el licenciado Horacio, me dijeron, que le entre el locutor que está en cabina, pues es el nuevo, pues que se siente allí, el nuevo, y lo hace, y me sirvió mucho, el ejercicio que yo ya había hecho, como locutor, entrevistando, ya no me quedé callado, o sea, te obligas, a saber entrevistar, a saber improvisar, que se atoró, no sé qué, el video, el slide, porque antes era nada, es una placa fija, y tú haces un poquito ahí de tiempo, hasta que te hacen el cambio, y a mí me tocó hacer un noticiero Aceptaciones, y era, así se llamaba noticiero, en el otro canal, Canal 3, pero regresando acá, a mi canal, entonces aquí, esos tres días, dijeron, bueno, vamos a, a darnos tres meses, de prueba, y esos tres meses, se han convertido en, 47 años, este, sábado 23, de, de julio, de julio, del año 20, 22, son 47, y yo lo, ¿sabes cómo lo voy a celebrar? ¿Cómo? Sacando un pedacito, que tú me des de esto, ¿sí? Claro, para reproducirlo, el lunes o martes, por supuesto, le decimos a mi hija, bueno, y yo, publicando, en el archivo de un reportero, parte de esta historia, que te estoy diciendo, este sábado sale, y entonces ahí, yo agradezco, pues, en principio, al, pues a los radioescuchas, y, y, a los televidentes, porque voy a, todo este, este tiempo, aguantar a, a este viejito regañón, porque luego, luego dicen, no, ahí está este señor, otra vez regañando a medio mundo, así que, es, es una forma de, de, de ser, no, no, no es regaño, es, como decía el piporro, es consejo. No es regaño, es un guío. Sí. En ese momento, ¿ya estaba casado? Sí. ¿En qué año se casa aquí? Yo me casé en 1969, el 24 de diciembre. Ok, mis papás se casaron en 25. Ah, así como para que, como para que nadie vaya. Así, ahí va, bueno, como para que nadie vaya. y así fue, con el turo, mi suena Teresita, ella trabajó, ella trabajó ahí también, en, en recepción. ¿Dónde la, dónde la conoció ahí? Ahí la conocí, pero pues así de elegido sola. Y empezó ahí a, a coquetearle. No, pues yo era el que ahí. Sí, usted. Sí, sí, ¿Y se tardó en decirle que sí? Sí. ¿Sí le batalló? Sí, un poquito. Loquito porque. Porque siempre ha sido, el Arqui siempre ha sido muy galán. No, no te crees. Y el Chavito no era noviero. Fama, fama que le eche. Nos echan más de lo que es. Que sí, digo no, digo la verdad, no, no es para tanto. Pero no era noviero. Chaparro, así, tragaños. No, porque la imagen, qué bueno que tú hablas de esto, porque en alguna ocasión, alguien me dijo, oye, Rómulo, es bien relajiente. Y dije, no hombre, no lo conoces, es el señor. ¿Cómo es Rómulo? Dije, Rómulo se transforma cuando está en el estudio. No es el que tú, tú lo ves acá y platicas, y dice, puede ser el mismo señor. Es un artista, él, él, él. ¿Fuera serio? Sí, le digo, tranquilo. Y cualquiera diría, este, que todos salimos y nos vamos de farra o al desorden. Le digo, a mí me consta por los años que he convivido y te lo digo, además con mucho cariño, le dije, Rómulo es de la gente más ordenada que te puedas imaginar. Sale de ahí y se va a su casa. Cuando no hacía eso, se iba a las caravanas, pero me consta por gente que era contratada por tu papá a las terrazas, porque en alguna o dos ocasiones yo me asomaba por ahí, vamos a ver a Rómulo en la terminal y algunos artistas, véngase Rómulo, no, 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 me están esperando en mi casa. Ahí termina él, sea la una y media, dos de la mañana y se regresa a su casa. Yo lo he visto, no, no, que si ustedes son una buena, ya me imagino todas las chavas que no, no, no. Mi papá era bien aburrido en ese sentido, no salía ni nada, era muy tranquilo. pregúntenle a mi esposa, me dice que soy el muy ermitaño, huraño, este, que soy el... ¿Le encanta estar en su casa? La verdad sí, bueno, últimamente, ¿no? Tuve mi época, pero llegas, pero llegas tú a un momento en que dices ya no estoy para esto porque estás poniendo, mira, una de las, una anécdota que yo hace poquito estaba comentando con una persona que quiero mucho, de los momentos límite que creo yo que todos los hemos tenido, es decir, que dices tú no, pues ya me cargó el payaso. Esto sucedió en Bahía de Quino. Dos amigos míos que andaban con la idea de hacer un negocio con videos, de poner, cuando en la parábola tú captabas material y es el gran negocio y como yo estaba acá y ellos eran, de alguna manera, fueron clientes, eran de Mezquital del Oro, era la empresa, Carlos y Alejandro, muy buenas personas y un día me dicen, a ver, ¿cuándo vamos a Bahía de Quino, para que conozcas allá? Pues ellos son de Sonora. Dice, para que te relajas y vamos a ver material que tiene un familiar a mí y que tú nos digas, mira, pues esta película sí, sí se puede, esta no. O sea, me querían como asesor y por esos días se había dado ya algún incidente en el que me vieron salir muy tarde del Fornos y eso llegó a oído del jefe de don Francisco y me dice, oye güero, tú sabes lo que haces fuera de los estudios, pero no se te olvide que ya llevas aquí pues la marca de el sello de nuestra empresa y mucha gente pues ya me empieza a decir que tú vives de noche y que te desvelas y que a veces no saben cómo le haces pero llegas, te ven y ya estás allí y dice, pues por tu bien güerito, yo así, con respeto y así güerito, este, tómate unos días. Dije, ah caray, esto ya me están diciendo. Se está saliendo de control. Adiós, ¿verdad? Y le dije, no, no, le dijo, no, sí, de veras, te veo muy tenso, no sé, te violentas mucho cuando estás y agarras muy a pecho una nota y te estás además exponiendo a que algún día vengan y te den un susto por la forma como tú a veces criticas. Entonces, tómate unos días. ¿Y es con suerte? Pon en orden. Sí, esto fue en 1974. Pon en orden tus ideas, güero. Y regresas. Aquí están las puertas abiertas. Mi papá te quiere mucho y yo te quiero mucho también. Ya trabajaste tú con, llevas muchos años. Yo estuve la primera época del 62 al 65 haciendo radio con ellos y el último año lo pasé como director de programación de la RG, hazme el favor, ¿no? Cuando fuimos a ver a los Beatles hicimos la promoción y el rating se fue arriba. Eso me dio, me abrió las puertas del canal 10 para hacer el clan del martillito y el canal 3. Hoy no platicamos del clan del martillito pero estamos aquí en esta parte. Pero entonces aquí se va a vaya de aquí, ¿no? Entonces yo le digo ok, sí me voy a tomar esos días y le dije a Tere, me están invitando los hermanos Alejandro, uno de ellos y Carlos Silva, los hermanos Silva que eran muy amigos de un familiar de Tere y a través de ellos yo los conocí y a través de esos amigos también conocí yo a Latina. Digo, fíjate todas las relaciones, el líder don Joaquín Galicia, no tan controvertido que fue a la cárcel y que a mí me dio como cinco entrevistas gracias a esa confianza de que sabía que no lo iba a engañar, no lo iba a trampear. Total, pues yo me voy con los dos, con Carlos y Alejandro y de repente al segundo día vamos en la lancha y nos metimos al mar. Se veía la costa ya muy lejos y una nadadita, órale, está bien. Llévate del traje de baño y nos tiramos. Y entonces de repente da la vuelta hasta la lancha y yo no se va y le digo, oye, se va a tardar. Y dijo, no, tranquilo, tranquilo, le digo, no, no, es que no, el agua de ahí helada, dije yo, no, al ratito se me va. Y le digo, oye, mejor dile que le dé la vuelta y luego se me hacía, oye, así en el barrio y ay, hijo de su peluja, ¿no? Y entonces, pues se da cuenta, no sé si era Carlos, no, era el más chavo Alejandro y luego traía una toalla y le empieza a hacer así a la lancha y yo dije, no hombre, tranquilo, 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 ganavides, ya va a regresar. se me hizo eterno, amigo, ay, hijo de su peluja, y nomás así, se me perdía la costa y otra vez, ahí la vi, la vi cerquita, acá estaba el campeonato de Alemania, me acuerdo, digo, en esos días era el campeonato, el mundial, era verano también, el mundial de, del 7-4, del 7-4, total, este, regresa a la lancha, ahí me vi, y luego al final, yo pasaron unos 5 minutos fácil, no, ella viene, ella viene, mira, aquí, pues no la veo, les digo, sí, ya mira, y viene, tranquilo, y ya se me acercaron los dos, ¿verdad? Aquí para, porque traían ellos, chaleco, uno de ellos sí traía chaleco, yo de güey me tiré, digo, que él diga, el cabrón se va, y ahorita me vengo y me subo otra vez, pues no, se me, claro, tenía yo, ¿cuántos? 23 años, 33 años, 33 años tenía, o sea, todavía traía condición y podía nadar, pero el solo hecho de saber que estás en el mar y con aquella agua fría, dices tú, no, no la voy a, no voy a aguantar, no, ya llega y me sube, y Blanco, dice, oye, no sabes nadar, dije, pues nomás flotar, Alejandro, pero, una alberquita, no, no nos hubiera dicho, dice, oye, pues el que anda muy asustado es mi hermano, dice, oye, ¿dónde se nos hubiera ahogado este cuate? y entonces yo, al día siguiente le dije, ¿saben qué? Yo qué, ya me regreso para Monterrey y ahí se aplacó un poco y no, pero yo iba, dice, bueno, dije, yo me voy a tomar unos días y regresé acá, cuando venía, ah, me llevaron ellos al aeropuerto, ¿verdad? Allí en Hermosillo y ya cuando llegué aquí, lo primero, pues ya le dije a Tere, ya regresé, ah, ¿cómo? Muy pronto, sí, ¿no? Ya regresé y no recuerdo que le haya dicho a detalle esto que sucedió, más bien creo que no, a lo mejor se está enterando por esta conversación, ¿verdad? Es lo más seguro que se está enterando por esta plática que tengo contigo. ¿Que la vio cerca ese día? No, no digo esto que no se lo conté a ella y me va a decir, ¿por qué me ocultaste? No, pues para qué te doy. Total, eso me sacó de mi, ¿cómo le llaman? De mi zona de confort y entonces, al día siguiente que llegué, esperé, al señor González, le digo, Francisco, ahora sí ya. Mejor me regreso y le bajo a... Vengo aquí y... Aplicarme. Al momento que yo te... Tú veas que vengo en estado de inconveniente este... Afuera. No, no, no es para tanto, no es para tanto. ¿Quién? Y dijo, bueno, no, ya, a echarle güerito, así me dijo. Y a echar. Y esto fue en el 73, todavía me tardé en retirarme, sobre todo del alcohol, ¿verdad? ¿Pero sí tomaba mucho? Pues yo, yo viéndolo a distancia, sí, sí, ya hay un tiempo en el que ya no es uno bebedor social. Tú te das cuenta, ¿no? Sí. Cuando ves el carro en la mañana, yo, ay, ¿y eso qué? Y fumaba mucho también. Y fumaba mucho, pero... Más el estrés del trabajo. Sí. Porque es... La noticia es estresante, la noticia es... Y siempre uno... Y se va envolviendo. Y busco una gratificación. Una salida. Una gratificación. Claro. Si te salió bien la entrevista, vamos a celebrar. Y si salió mal, por favoriar. Pues vamos para suavizar. Y bueno, total, yo me retiré de esto a los 50 años. O sea, del... Pues de cuando cumplí en el 91. 91 fue... En marzo me tomé mi último tequila. Doble. Reposado. Uh. No sé, recorrí todas las barcas. Pero bueno. ¿Le trajo problemas de salud? Sí. Porque yo me acuerdo cuando yo entré en el 98. No tanto el... No tanto el alcohol, pero el cigarro. No tanto el... No, el cigarro, como no. Porque a mí me contaron, digo, yo no me tocó verlo, que se fumaba tres cajetillas diarias. A veces. Tres cajetillas. Bueno, entre los compañeros que llegaban ahí todos... Y cerraban unos, pero... Sí. Bueno, estamos hablando del hábito, bueno, el vicio del alcohol, ¿no? Pero el otro, sí me tardé un poquito más, hasta 1994, tres años después. El cigarro. Un día, sí, porque tuvo una oclusión intestinal. Y le quitaron un pedazo de intestino. 30 centímetros, que yo dije, no, pues voy a salir así. Y me dijo, no hombre, si tienes siete metros. Ah, de veras, sí, sí, da vueltas. No pasa nada. Pero al final, ¿verdad? El doctor, Dama Soleiva, estaba bien chavito, que yo dije, ay, me va a operar él, es un chamaco, ¿no? Pero bueno, traía un dolor que me duró todo el día. Y me duró de una de la mañana a seis de la mañana, como cinco horas, en cortar todo aquello y sacarlo y luego la recuperación. Pero ya a los... ¿Cómo dejó los dos vicios? No, ya había dejado el alcohol. Ya había dejado el alcohol. ¿Y eso lo dejó con pantalones nada más? Sí, con muchos... ¿Nomás con pantalones? Con chorizo y revueltos y todo. Sí, es la única forma. Porque varias veces intenté y no pude. Hasta que, en esta ocasión, sí, porque ahí tuve dos experiencias muy duras. Cuando la transmisión de 25 horas y 15 minutos del Gilberto, esto fue en el 88. Yo ya llevaba un cierto cargo de conciencia. Y luego, en la del 91, lo de enero, de la tormenta del desierto también, porque, éntrale, éntrale, pero pues si yo ya estaba... ¿A medias aguas? Pues no, no, tampoco así, pero ya mi estado de ánimo era ya otro. Y dale hasta las 3 de la mañana ahí con Antonio Córdoba y el apoyo del diario de Monterrey, la redacción con Miguel Ángel Vargas y... Saludos. ...Romeo Ortiz Morales, todo ayudándonos con material, ¿verdad? Esa fue la cobertura de enero del 91. Y en marzo decidí dejar el... Y en marzo, ¿verdad? Después de que también un muy amigo mío se lo llevaron de urgencia y fui a verlo como estaba, pues dije, no, hasta aquí, ya no debo de... Ya había cumplido, ya a los 50 años, el 41 al 91. Y en marzo, yo creo que debe haber sido antes del día 10 de marzo, el último tequila. Y seguí fumando hasta que me vino la... intestinal y cuando salgo del hospital, el doctor Damaso Leiva y su equipo, ahí tengo los nombres y luego en el día del médico los saludo a algunos y tal. Y me dice, oiga, arquitecto, en buen plan, cuídese porque esto a veces trae complicaciones. ya le hicimos la biopsia y no no hay cáncer. Porque a veces eso puede ser el principio de un cáncer, ¿no? Y me dice, y le digo yo, ¿y qué me recomienda? Dice, mire, usted viene aquí seguramente por malos hábitos de alimentación. Usted le entra a todo, ¿verdad? Tacos, barbacoil, agujas y no agujas. Dice, bueno, vaya usted cuidando su alimentación. Y le digo, bueno, perfecto. Su trabajo es estresante, supongo. Le digo, pues también. 24-7. Y luego, y yo veía que me veía la mano manchada aquí. Y le digo, ¿y qué más? Pues eso. ¿Por qué eso? Eso, mire, pura nicotina. Dije, sí, digo, sí. Dijo, sobre todo esto, el cigarro. Me dice que usted fuma mucho, déjelo, por si no en un año más va a estar aquí y ya no le voy a cortar 30, le voy a cortar a lo mejor 3 de los 7 metros. De verdad, digo, no, sí, en serio, se lo digo. Y no, pues si me asustó y fui también dejando el cigarro. El cigarro. Y cambia su calidad de vida. Sí, porque saborea uno, recuerda uno cómo eran las gorditas de harina de la abuelita y a qué saben los tamales de dulce. también debería porque de repente me acuerdo cómo saben los gorditos pero con las que salí del antro. Ah, bueno, sí. Ya con el alcohol pero bueno. Sí, no, no. Me acuerdo una vez cuando estábamos en el noticiero. Sí. Lo que decía usted, yo tenía 23 años cuando entré a Noticias, estaba bien chavito. Entonces, uno lo empiezan a ver en la televisión, las chavitas lo empiezan a voltear a ver, empieza uno a sentirse el rey del antro del barrio antiguo y usted me dijo una vez, oiga, me han dicho que lo han visto mucho el fin de semana ahí en el barrio antiguo para que se calme un poquito. Y le digo, pues es que voy con sus hijos. Y no puedo, pues no salían de ahí. Y también los hijos de un muy amigo mío, que a lo mejor tú sabes quién es también, que ahí de repente se aparecían. ¿De América? No, 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 pero bueno. Pero qué bueno que cambió su vida. Sí. No, y mucho, créelo, a distancia uno lo ve más fácil, pero en su momento. en su momento, no, porque los hábitos son, te haces prisionero tú de todo. Ya, ya vayas sin pensarlo, ya tú, tráigame, que sea doble de una vez. Y luego ya te empiezas a sentir a todo dar y yo, oye, pues nos quedamos otra hora, ¿no? Sí, otra horita, al cabo como quieres temprano, sí, la una de la mañana, en fin, viene el desorden y luego. Y con esa pasión que se tiene para la noticia, para el trabajo, es igual para todo. Sí. Para la plática, para la bohemia, para todo. Sí, claro, y luego también se expone uno mucho. Yo tuve una diferencia fuerte con un gobernador, yo no, él más bien, ¿verdad? Porque a él lo engañaron, diciéndole que unos camiones que se habían comprado, se los habían donado. A él le dijeron eso. o sea, el doctor Pedro Zorrilla Martínez. Esto es en 1976, 76, ¿verdad? Él fue gobernador del 73 al 79, y luego don Alfonso. Y bueno, total, a mí me piden que vaya a entrevistarlo porque, pues, cuando yo le pedí una entrevista, sí me lo daba y en esa ocasión no quería, el señor dijo, no, no se meta usted en esto. Digo, es que, pues, yo traigo la instrucción de hacer la entrevista y me dejaba ahí en la antesala, iba y luego volvía a pasar, todavía está aquí. Le dije, señor gobernador, yo vine a eso, no me voy a ir hasta que usted me dé esa entrevista. Es que no le va a gustar lo que le voy a decir, pues, no importa, aguanto callado, yo soy el que. Es que, ese asunto, ustedes han hecho una tormenta en un paseo, pues esto me lo dice y ya, yo me voy con la entrevista, bueno, póngase ahí, invita a toda la raza que cubría, vénganse, porque se va a poner esto, bueno, y me da una zarandeada el señor, merecida, porque yo también empecé a provocarlo, ¿no? Pero, pero duro, ¿no? Por ahí luego te muestro todo lo que, yo le preguntaba y él me decía y me pitorreaba y todo, todo y todo y yo tenía datos muy fidedignos de que habían sido donados. Ese día yo termino allá esa entrevista y pues, olvídate, todo el comentario era de, oye, le dieron una revolcada al arquitecto, qué bueno, porque este cuate se la pasa ahí criticando, qué bueno, hasta que se encontró la horma de su zapato y todo eso y entonces acá viene el dilema, Fernando, ¿qué hacemos con esa entrevista? Y el primero que, por orden, tengo que decirle pues a don Jesús y a don Francisco y, y Francisco me dice, a ver, dice, oye, no, necesitas ser muy masoquista para pasar eso, pues te, 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 pero yo le estoy, yo le estoy planteando esto de buena manera, sí, pero te ves tú muy, muy inocente, le digo, bueno, pues esa es tu forma de ver, dice, bueno, a ver, vamos a ver, estaba don Ramón Pedro Salanguerica, que era el director del periódico, estaba Francisco, nuestro jefe de todos, estaba Artemio Benavides, mi tocayo, que era editorialista en esa época, 1976, y estaba Jorge Villegas, dice, a ver, vamos a ver aquí cómo, usted qué dice, este, don Ramón, pues yo, si él, si el arquitecto, dice que le dio su palabra a Pedro, así, así, casi, casi textual, porque entre ellos se conocían, pues este, debe de respetarlo, y pasar eso, yo soy de su opinión, y usted, este, Artemio, no, no, pues, cómo, si lo hacen, aquí a mi paisano lo hacen garras, ahí, y usted, señor Villegas, dice, pues, yo soy de la opinión, de don Ramón, porque cuando a uno le piden, este, que no se, ah, porque decían, se puede editar, no, 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 no es que, es que quedamos en que no, no la, no la puedo, no la debo, y entonces dice, bueno, pues ahí, como tú, como tú quieras, güero, don Francisco, vamos a pasarlo así, y la pasamos, y acá, pues había expectación, no iban a cerrar la página, hasta que, hubiera reacción, sí, era a las 10 de la noche, el noticiero, empezó, y las llamadas se vinieron, pero, como en las peleas, del Toluco López, eso es clásico, entre, entre más apaleaban al Toluco, lo sacaban en hombros, y todo fregado, pero, era el, era el, el ídolo, ¿no? Y acá, pues a mí también, todo vapuleado, pero toda la gente, ay, pero por qué lo trató así, al señor Benavides, pues si él estaba preguntando, bien, y por qué le dijo esto, y por qué le dijo lo demás allá, y entonces, bueno, termina, y dice, a ver, tráete todas las llamadas, me dice el señor, ahí voy para allá, y estaba don Ramón, ahí, estaba Villegas, y estaba él, y, y entonces yo llego, y todavía, uno de ellos me dice, ¿para qué la pasaba? Y le digo, pues mira, ¿cómo? ¿ya? pero eso no fue todo, Fernando. Hay veces que perdiendo se gana. Claro, claro, y el que actúa mal, tú sabes, ¿no? Sí. el karma existe también, bueno, digo, todo eso, lo digo a título de lo que me ha sucedido a mí, eso de que, eso de que el que ora mal, pues eso de, muy conocido, pero el otro del karma, algo le dice, no, no, yo sí creo en esto, el que actúa mal, tarde o temprano, tiene sus consecuencias. que va muy mal a él también. Entonces, estoy yo así, y llega, eh, don, el señor, de, era el señor que tenía, tiro al marco, eh, era su columna, era muy amigo de don Ramón Pedro Salangarica, eh, al ratito me, me recuerdo, ¿verdad? Y, veo que trae un sobre, y se lo da a don Ramón, y ya se va, ¿verdad? y dice, tenga, Jesús Héctor, así siempre me dijo don Ramón, tenga, Jesús Héctor, eh, sáquese la espina. Eran, boletos para, el vuelo, del día siguiente, a las siete continental, a, a Houston, ¿sí? Para ir, para buscar, a la Longhorn, Boss Aids, que era la compañía, en donde, estaban los camiones, estaban los camiones, casi de, casi de película, eh, de veras, estaba en la historia, de película, ¿no? Y bueno, pues, le digo, sí, sí tiene, tiene visa, ¿verdad? Le digo, no, sí, por supuesto, bueno, ya váyase, porque ya se está haciendo tarde, y se levanta, no, ahí estaba ya en el aeropuerto, ¿verdad? Nada más con una muda, y un saquito aquí, corbata, pues para, dijo, eh, váyase, tárdese lo que se tarde, pero tráigame una evidencia, de que esos, famosos autobuses, que dice Pedro, que ellos compraron, que a ellos se lo regalaron, ellos los compraron, le digo, no, sí señor, a ver, ¿cómo le hago? Vamos ya en la banda esa que, el pasillo que te lleva, ¿no? Allá en el aeropuerto de Houston, y oigo que dos, tres gentes dicen, no, ¿qué ching le puso el gobernador a Benavides? Así como con ganas de que, de que yo llegara, ¿verdad? Y no, pues lo hicieron con toda la, con toda la intención, eran dos quads, uno grandote y un chaparrito, entonces, ya puedo decir su nombre, porque, no quise decirlo, en su momento, por, lo grave, todo lo que estaba envuelto ahí, pero yo creo que ya lo puedo decir, a los dos hace mucho que no los veo, y entonces ya se van acercando, y, 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 ¿qué andas haciendo por acá? Y entonces ya le digo a uno que, lo conocía yo, a Quijano, por mi compadre, el señor Córdoba, porque él, su familia, anda en el conjunto del toro, que tiene la ganadería, sí, Luis Quijano, de la ganadería de la playa, exacto, y entonces, él bromeaba mucho, y, y, y me dice, oye, pero, vente, ya desayunaste, no, vente, cuéntanos, y ya me presenta al otro, un flaco, así, así, más seco, el cuate, y, y, bueno, me voy para acá, total, desayunamos ahí, y me dicen, y le digo, no, pues vengo, a ver, cómo le hago, le digo, pues, este, dice, ah, entonces, sí, este, están seguros ustedes de que, de que son vendidos, le digo, estamos seguros, si no, no me hubiera aventado a lo wey, como anoche dicen ustedes que me pasó una planadora, dice, ándale, dice, eh, y entonces, como que se ven entre ellos, ahí dice, oye, pues, si quieres te acompañamos, ah, porque le dije yo lo primero, pues ahorita ahí, me voy a aparecer ahí a los señores, o Donel, o algo así, por ahí era el apellido de él, dice, para que me, pues, decirles que, y cuál es tu plan, dije, no, yo quiero decirles que yo quiero comprar, este, y nos cambió, unos camiones, pero a precio de gobierno, y, y, que más, dije, decirles que, pues, un familiar mío, mi papá, pues, tiene autobuses, y que él vio en la televisión, que dijeron que, que, eh, los autobuses estos, abandonados, este, entonces, que, que quisiéramos nosotros, autobuses, como esos, los que, por ahí iba la mentir, dice, no, pues vámonos, ¿cómo ves, Roby? estoy ahí, oye, que dijo, oh, Roby, sí, sí, cómo no, si quiere, si quiere aquí el arquitecto, vamos, lo, lo, lo llevamos, bueno, ok, pues, oye, ahí el, ¿cómo se llama la compañía esa donde te alquilan coches? eh, ¿Eviso cuál? Sí, sí, no, era, creo que era esa, ¿no? Pues era, muchas veces, ¿qué hertz? Era hertz, sí, con una limosina, hola, y me dicen, tú vete atrás, ¿y quién era el lugar entonces? No, el que iba a manejar era el Roby, ok, y adelante iba Quijano, Quijano, y entonces, tú, tú súbete allá, y me dice, mira, ¿cómo anda tu inglés? Le dije, no, de la fregada, y dice, bueno, no, por ese lado no te apures, aquí el Roby, se la sabe de todas, todas, entonces, el plan es que, que tu papá quiere, sí, que mi papá quiere comprar 20 camiones como esos que le vendieron al gobierno, ¿sí? Este, ya son de medio uso, etcétera, etcétera, ¿no? Insistirles mucho que es precio, de gobierno, ¿verdad? Porque también tienen ofertas, allá en Dallas, y, pero, pues quieren ver aquí primero en Houston, y si no se van a ir, si no, pues tú te vas a ir hasta Dallas, ¿no? Ah, pues mejor vete tú a Dallas, porque yo, pero bueno, total, pues ahí vamos, llegamos y nos atiende el hijo del dueño, ¿verdad? Y luego, luego, pues le decimos, ¿qué queremos esos camiones? Allá al fondo, ya, pues véngase, y ya cuando le decimos de qué se trata, que son 20 camiones, o 30, depende, pues, le habla a otra persona, que resulta ser el padre de este señor, de este joven, y se deja venir el señor, y empieza ahí, ahora sí ya, el negocio, el negocio, entonces, yo le hablaba acá, a Posada, tenía el teléfono, José Chávez, a Posada Chávez, él era, en ese tiempo, ¿el jefe de información? él seguía siendo el jefe de noticias, sobre todo en radio, y yo tenía, él le hablaba a la redacción, decía, oye papá, este, ¿qué traes? pues mira, nos dicen que sí, pero, no, por eso, y entonces traducía el Roby, me decía, Luis, tú, tú, tú dile a tu papá, que vamos a comprobarle, que es, efectivamente, y entonces el Roby ya, traes el día, no, sí papá, yo, yo me llevo, pues que ellos me, claro que me demuestren que, que, que en ese precio se nos dieron, ¿verdad? ah, adiós, y el otro, eh, eh, ¿qué pasó? ve, y al rato, otra vez, para negociarlo, porque se estaban haciendo el rogar, ah, nos llevaron allá, me decía, prenda, prende, acelérale, y les vamos a dar de regalo también, unas llantas, ah, para esto, pues ya habíamos tomado fotos, yo al frente, y con el hijo del dueño, toda una investigación encubierta, sí, no, todo ahí, ¿verdad? Y, oye, pues de repente que van, van diciendo, no, sí, con mucho gusto, le sacamos una copia para que vean ahí, y entonces, pues, ya haciéndome acá, güey, y todo, y el Roby, con una labia en inglés, pues olvídate, y el otro chaparrito haciéndole chistes a no sé quién, y acá muy, pegándole al serio, y agarrando el teléfono, y confundiendo al señor Posada, para decir, este cuate, ¿qué eres? Este de Chavetó, por la regañada que le dieron la noche al aire, ¿no? Bueno, total, pum, se hace, y dice, bueno, nos vamos a llevar esto, denos un poquito más de papelería, y todo, y fotos, adiós, adiós, y nos subimos a la limusina, yo, ya no me trato de, de hijo de violeta, gracias, Luis, ¿dónde salimos? Digo, oye, ya, mira, aquí está, Alejandro Belden, la Secretaría de Desarrollo Social, esquina de Juan Ignacio Ramón, y, y Escobedo, pues, a nombre de él estaba, o sea, pero, ¿cómo si? Todo comprobado. Digo, oye, hijo, ¿cómo les voy a pagar esto, hombre, que hicieron? Digo, no, hombre, estuvo, decía, decía Luis, no, estuvo, estuvo bien, oye, ese es un actorazo, tú, le digo, no, pues, ustedes, y total, y viene y pasa el reportaje de regreso. Sí, no, pero hablo, pero fíjate, no termina ahí la historia, le hablo yo acá a don Ramón, y me dice, le digo, oiga, don Ramón, ya, ¿ya qué? Digo, ya está todo. No, no, no juegue, no juegue Jesús, le digo, aquí traigo ya papelería, ¿qué papelería? Aquí, las cantidades, número de unidades, y hasta el nombre de, a quién de facturar. Ahí lo tiene, a ver, deme, deme los nombres, a nombre de quién está, le digo, bueno, pues es este, A, B, A, D, Alejandro, ah, 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 y ahí, ¿dónde está usted? Dije, no, pues estoy aquí, este, despidiendo a unos amigos que le dieron la mano, dice, deshágase cuanto antes de ellos, y váyase ahorita al aeropuerto, y busque la manera de regresarse en el primer vuelo que pueda. Porque era una exclusión. No, no, sí, no, porque estos cuates podían, hablar de. Y entonces acá está el lugar ese donde está en Houston, el patinadero, ¿cómo se le llaman? Yo me acuerdo que le dije, yo así, bien, ya, ya había obtenido lo que quería. Digo, bueno, Luis, muchas gracias. Vamos a celebrarlo. No, no es que ya les dije, ¿eh? Y entonces Roby, ya entra al quinto, no, déjalo, déjalo, él tiene otras cosas. Luis es el que quería la fiesta, ¿no? Digo, oye, muchísimas gracias, y ya me, no, yo aquí, yo aquí, a buscar un teléfono, porque, hábleme, hábleme en una hora, para que me diga en qué vuelo se viene. Y entonces a la hora, otra vez, este, larga distancia, por favor, órale, de teléfonos de ahí, pues ahí en el mall, no sé, era un, ahí vi un restaurantito mexicano, oiga, voy a hacer esto, y me estaba comunicando con Ramón, y me empezó a poner nervioso, don Ramón, diciendo, oiga, pues, no consiguió para más temprano, el vuelo hasta las siete de la noche, el siguiente para motor, pues mire, pues si puede y quiere, vengase en un Greyhound a Laredo y vamos por usted, y entonces yo empecé a ver, a caray, de ese tamaño, y luego ya lo, no, pues si es que estas cuatro, a lo mejor van a hablar, a Monterrey, y se puede hacer ahí, hay cámaras ahí, dice, oye, este chavo, no, ese güey es un reportero, ay, hijo, vayan, vayan por él, vayan por él, antes de que se regrese a Monterrey, y entonces yo empecé a sentir, sí, toda la paranoia de lo que puede pasar, sí, de la persecución, afortunadamente, pues dijo, bueno, si va a salir a esa hora, este, nomás, lléguese, al cabo no trae equipaje, lléguese media hora antes, no antes, y vea usted, cómo está ahí, y si no nos habla, y vemos la manera de traerlo. Ya cuando regresa y pasa en esa nota, ¿qué sucede? No, pues que ahí está todo muy claro, lo que costó cada uno, eran 26 unidades. ¿Y se retractó el gobernador? No, no, bueno, se retractó porque hubo silencio, se rompió relación, los últimos tres meses, tres años, perdón, del 76 al 79, la relación fue muy tensa, con ellos, suspendieron publicidad con la empresa, pero nosotros dimos un hitazo, porque era el diario de Monterrey, que dos años antes estaba naciendo, en noviembre del 74, nace el diario, y en agosto, ya viene, el día 11 por ahí de agosto, los autobuses fueron comprados, comprados no donados, enviado especial Héctor Benavides, fue mi primera de ocho, que le llamamos así, que la primera de ocho en radio, fue la del presidente, y ahora esta es... Sí, pero es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, es... Con la preparación adecuada. Sí, y claro, estar preparado para cuando se te enfrente un reto así, ¿no? Pero, pero digo, no deja de ser muy buena suerte que he tenido, no tengo de qué quejarme. Pero no es suerte, es... Bueno, la buscas, la buscas, ¿ves? Pero te digo, las circunstancias te permiten, en este caso, hacerlo, y de la manera menos, menos difícil, como fue esto, haberme encontrado yo a Luis y al Roby. Ah, el Roby. ¿Quién es el Roby? Yo pensé que me ibas a preguntar. ¿Quién era el Roby? Roby Santos, es el hermano de Albert Santos. Ok. Que no los he vuel... A Roby no lo he vuelto a ver, y donde esté Roby, muchas gracias por el tirón. Igual a mi buen Luis, a Luis sí, por ahí me lo encontré. Si no ha sido por ustedes, no se hace nada. No hubiera salido esto. La verdad, ¿Sus papás lo alcanzaron a ver trabajando en los medios? Sí. Y a propósito de Don Menigno, fíjate, un día de estos, a propósito de lo mismo, porque no deja de ser... También para los que piensan que no corremos riesgos, ¿verdad? Los que no corremos riesgos, que a veces son muchos, o que a veces decimos esto nada más porque nos ganó el coraje, o el partido al que tú crees pertenecer y te avientas como el borra. No, no, no. Mucho de lo que decimos, y en mi caso, está muy, muy, vamos, procesado, muy, muy pensado hasta dónde puede llegar uno, ¿no? No, tampoco somos suicidas. Sí, no son kamikazis. En este caso, se hizo la relación muy tensa, entre gobierno y empresa, pero estamos hablando de agosto del 76, todavía había tres años más, hasta octubre del 79, cuando entró el nuevo gobierno. Entonces, esos meses yo me los pasé muy tenso, porque me llegaban amenazas, pero esas amenazas se aclaran cuando una vez, papá, voy a la casa y me dice, no te vayas porque quiero comentarte algo, Héctor. Sí, sí, como no. Y lo que me quería comentar es esto, dice, oye, para que estés tú tranquilo, porque me dicen que a veces has tu dicho al aire, que te están amenazando, no digas, ya no digas tú nada de eso. Y me dice, ¿conoces tú a Villagra? Tutocayo, Héctor Villagra. Me dice, y digo, sí, como no, pues estuvo en la escuela y se salió, y luego él llegó a hacer carrera en la cuestión de seguridad, fue jefe de la policía judicial y todo. Bueno, en ese tiempo él tenía la seguridad, era parte del equipo de seguridad del gobernador. Y papá lo conoció porque le ayudaba mucho en sus planos de trabajo. Cuando era estudiante, oye, Benigno, porque Villagra era mayor, me llevaba unos poquitos años, y sí se tuteaban don Benny, mi papá y él, y Héctor le tenía mucho respeto porque le había dado mucho la mano. Como inspector de obras públicas, oye, vete el material, yo te voy a tener que multar, chamaco, porque papá ya lo veía como ya. Y entonces, a cambio de eso, un día lo ve, mi tocayo, a papá, y le dice, oiga, don Benny, dígale a su hijo que no se preocupe, que ande tranquilo, que está bien cuidado. Y le digo yo a Héctor, ¿cómo que está bien cuidado? Sí, sí saben a dónde vas, con quién vas, a qué hora salen, y se te traen chicado, te pusieron cola. Pero no te van a hacer nada. ¿Por qué? Porque dice, imagínate, donde te pase algo, a quien van a culpar es al gobernador, y hay mucha gente que le tiene mala voluntad al gobernador, y el señor, y el señor, y el señor, una persona buena, al paso del tiempo yo lo comprobé, cuando nos encontramos después en un informe, el último informe de don Alfonso, me toca a mí entrevistarlo, y me dice, ¿qué pasó arquitecto? lo recordamos mucho, Conchita y yo, su esposa, y le dije, no, también en mi casa. No, qué bueno, ¿qué dice allá su jefe? Le dije, no, jalando, muy bien, salúdemelo. ¿Por qué? Porque la verdad es que a él lo engañaron, a él lo engañaron. Le dijeron otra cosa. A él le habían dicho, y ya se mantuvo, bueno, ya mejor no hablar del asunto, y ya cómo quedó. Le preguntaba a sus padres, ¿lo alcanzaron a ver? Sí. Los dos con éxito. Sí, pero mamá muy preocupada siempre. Pues no sé, tienen ellas un sentido. ¿Por qué? Porque a veces sí hubo amenazas. Sí, estando en la noticia, es parte de, ¿en qué año se fueron sus padres? Mamá en 1990, no, en el año 2000, perdón, papá, es el que murió en el 94, cuando me operaron, a él en noviembre, noviembre 26, su papá en... 26 de enero. 26 de enero, sí, bueno. Y mi mamacita fue martes 12, 19, el 18, lunes 18, del mes de octubre del año 2011. ¿2011? No, 2010. Hace 12 años. 2010, sí, por lo de la feria del libro y todo esto, ¿no? Que le alcancé a llevar el libro a mamá, o el libro que presentamos de los 50 años, en el año 2010, y yo empecé en el 60, al 2010. En los 50, y ahora son 62. Sí, entonces, sí, pero mamá siempre muy preocupada. Y papá decía, cuídate, ya no andes en la noche, Héctor, me dicen que te ven por ahí ya muy temprano, muy temprano del día siguiente. ¿Es desvelado aquí? ¿Quién? ¿Usted? Yo, sí, yo fui muy desvelado. ¿Pero todavía es desvelado? No, 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 fíjate que mi vida cambió a partir de esos años, a partir de que me retiré un poquito de la... ¿De la tomadera? De la tomadera también, porque la única forma de poder hacerlo es separándote de los recorridos que haces con los amigos, con los amigos, afortunadamente, dos o tres de esos amigos que éramos... También se retiraron. También al mismo tiempo dijimos, yo creo que ahí muere, ¿no? Yo creo que sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo es un día en la vida del Arqui? ¿Se levanta a qué hora? Yo me acuesto, por lo general, a las dos y media de la mañana. ¿Leyendo? ¿Me levanto? ¿Televisión? ¿Haciendo qué? No, generalmente leyendo, a veces caminando ya no tanto como antes, pero siempre escribiendo algo. Es mi manera como lo... ¿Lo exteriorizas? Sí, por ejemplo... ¿Lleva cuántos libros? ¿Siete? ¿Siete libros? Siete. Siete y tengo todavía un libro pendiente. Qué bueno que me tocas esto, porque hay un libro que yo vengo preparando, desde 1983, 85, que me surgió la idea. Se llama El Museo. Es una novela corta o puede ser también un cuento largo. De hecho, ya está todo, pero le pienso, le pienso terminarlo. Digo, no terminarlo, pues terminado está. Pero publicarlo sí, para no traerle problemas a mi familia. Porque ahí... Cuenta todas. Sí, no doy nombres, pero pues... El propósito, y yo lo estoy comprobando con tristeza, fíjate, Fernando, porque en ese libro yo hablo de una ciudad que es la mía, que nunca he dejado por periodos mayores de dos meses. No lo he dejado. Monterrey, aquí nací y aquí me voy a morir. No me gustaría morir en otra parte. Aquí, aquí en mi ciudad, rodeado de mi familia, de mis amigos, de mi gente, ¿no? En ese libro yo digo que se trata del desmoronamiento de una ciudad, porque su gente, con su ambición desmedida, su egoísmo, su falta de solidaridad y sus excesos, pues se ha llevado a la ruina a esa ciudad. Y entonces yo doy descripción de lugares fundidora, obispado, que todos conocemos, Cerro de la Silla, Chipinque, convertidos en algo muy diferente a lo que son esos sitios. Y estoy bien, yo, el origen de esto se da en una madrugada, de un 12 de enero, así empieza el relato, un ruido como el de mil trenes circulando, provoca una conflagración, los incendios se dan en la parte oriente de la ciudad, la ciudad es abandonada por medio millón, muchos se van hacia las ciudades cercanas, por ahí empieza, pero el origen de esa explosión no lo tenía claro. ahora ya lo tengo claro, esa explosión viene a ser toda proporción guardada, una pandemia y una sequía. O sea, ¿qué libro está para que salga? ¿Y lo podemos también poner en la época del crimen organizado que también hubo mucha gente que salió de la ciudad? Es que todo eso está ahí, todo eso está ahí, pero si el crimen organizado ha florecido es porque autoridades y los sectores económicamente fuertes lo han permitido, porque también han sacado pues un pedacito de ese pastel. Sí, entonces yo estoy en ese en ese en esa en esa situación porque hubo un señor un señor gobernador de Nuevo León al que yo le hice esa observación le digo oiga señor con todo esto que usted me ha dicho es como para varios libros y yo no quiero dejarle problemas a mis hijos arquitecto. Con la voz ya sabemos cuál es. Bueno, entonces yo no quisiera traerle esos problemas y mucho menos a mi familia, pero de que sí se está cumpliendo sabes que yo lo había ubicado como eres un libro del 85 en un viaje que hice yo después del famoso Gilberto ¿verdad? Que fue ya en el 88 a Colombia en el 89 de ahí ya me traje estructurado de hecho en un cuarto del Hotel Doral en Bogotá Colombia ahí cerré mi libro ahí está terminado el libro ¿verdad? Y qué fuerte que a distancia seguimos viviendo las mismas cosas No, por eso por eso mismo Es impresionante Por eso te digo te ubico yo en los años porque todo lo que viene en ese relato originalmente estaba ¿sabes para cuándo? Me gustó para el 2012 pero estamos 10 años después y ese libro no sale y lo más seguro es que no no salga porque sí tengo miedo de veras De que pudiera pasar algo Sí no a mí porque ya no voy a estar pero que sí les vaya a traer consecuencias a Entonces en las noches a las gentes que más quiero Una de sus cosas es escribir ¿Se levanta a qué hora? Ahí No, pues me levanto como cuatro veces y ahora que hace el problema de la paróstata o algo así Sí, en serio ¿Pero se despierta en la mañana ya para incorporarse al día? ¿A qué hora? Ya 8 y media, 9 ¿Desayuno? Sí, pero a veces son hasta cuatro veces que se levanta uno Me dicen que es la próstata Sí, es parte del show ¿Se levanta después en la mañana? ¿Ya se empieza su día 8 y media, 9? Sí También a veces a complementar algo que me quedó pendiente en la noche y me voy ahí a la bibliotequita chiquita que tengo y ahí lo termino antes me salía a caminar ¿Verdad? Y ahora a veces Pero no a veces ya que ahí en una de esas despertadas pues pongo Milenio pongo a Ciro pongo a Leonardo eh eh ¿Cómo? Nuestro Se me fue el apellido ¿Vande? Leonardo Eh Se me fue el apellido Curcio Curcio es tío de un amigo mío De Mario El tío de Mario es Leonardo muy bueno el amigo Sí Veo a Rocha también O sea veo a la gente De ustedes Eh que se dedica a lo mío a ver qué les aprendemos a todos Y En la noche y también en la en las mañanas ¿A qué hora se va a trabajar? Pues eh últimamente me estoy yendo ya como a las 11 y media 12 ¿Verdad? Porque ya entrando ahí ya se queda uno hasta las 9 y media 10 Y ahí come Ahí come Sí Tengo años de no comer en mi casa ¿Verdad? Ahora cuando la pandemia bueno sí porque fue todo un año de estar guardado Del 19 de marzo del 2020 ¿Vive en...? No Que le encanta la moda Sí Bueno vale Pero ella es coach Ajá Coach de vida ¿Verdad? Ella tiene dos carreras y una de ellas es también licenciada en psicología y le ha dado por el coaching Y ahí va siendo Y con la moda también Sí Pero acá esto ya por con un hobby pero un hobby que del que está resultando por lo que yo veo le hace te lo hace En nada En una hora te tiene un diseño Sí se le da mucho tiene mucha facilidad para eso A lo mejor por ahí es su Ella es la más chica Valeria Ella es Valeria Y luego está para arriba Juan Carlos Y luego está Juanca que es el más movido de toda la raza y me lo castigan mucho los que no me quieren a mí Sí Siempre le tiran Que es parte de lo que lleva el estigma aunque no tenga nada que ver Sí, sí, sí Que hay mucha ingratitud a veces ¿Verdad? Pero bueno Y que se han perdido esos códigos porque antes decían a mí tírame lo que quieras para mi familia Claro ¿Qué culpa tienen ellos? Totalmente Y uno también se mide ¿Verdad? De no meterse uno con las familias y como es un código también Sí Habla tú del funcionario pero no hables de su familia Su familia es respeto total Aunque él sea un granuja su familia se cocina aparte Totalmente Los hijos son sagrados las hijas la familia en general Y luego sigue para arriba después de Juanqui Y luego viene Marcelo 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 y luego Jesús Héctor que es el Héctorín ¿No qué le dices? Sí, Héctorín Es el el que tiene más amigos de todos ahí Todos los que vivimos en el sur sabemos quién es Héctor Toro No hay manera de no conocerlos Una familia grande Muchos hijos Muchos nietos Muchos Once Once nietos ¿Y ahora ya hay mero bisnietos? No, no Ya llegó ¿Ya llegó? Sí, el chavito nuevo Santiago Así se va a llamar Ya se llama Santiago ¿Ese es de quién? Ese Ese es de Juanca ¿De...? Sí De la segunda De la última Sí, sí, sí De la última camada De la última Sí, sí, sí Qué chulada Sí, once Ah, pero acaba Eso acaba de ser No, acaba de suceder Esto hace menos de un mes Pero eso no sabías Sí, anda muy contento Y qué bueno Qué bueno Mientras que todo Claro Los niños Vienen preparados Ya para enfrentar Los retos Que sus papás Y sus abuelos A veces No hemos podido Pero es otra generación La de ellos Sí, totalmente Más Es donde iba A usted le ha tocado Un cambio generacional Muy impresionante Sí Porque cuando usted empieza Pues había Abuelos viendo esto Esta es la quinta generación Sí Y si no es que En mi caso Sí Raspando ya la sexta Que le va a tocar Estar informado Con el arquitecto Benavides Sí Y se ha transformado Totalmente Desde la radio La televisión Ahora esta parte De las redes Y en todas Se ha acoplado Bueno He sobrevivido Pero sí Fíjate Hace poco Yo hablando De mi abuelo Que te he dicho Te lo mencionó Una de pasadita Don Serafín Don Serafín Él Cuando yo Empecé Me acuerdo Iba a la casa De la abuelita Allá Madero Cerquita donde está El obelisco Ahí Casi llegando A Juan Escutia Ahí la casa De la abuelita Y mi abuelo Me decía Ya no eches Mentiras Te estuve oyendo Pancho Villa Esto no es lo que Tú dijiste Pancho Villa Es otra cosa Era así asado No está bueno Abuelita Quiere decir Que cuando yo Estaba empezando ¿Verdad? A un día en la tele Pues me veían Ahí en la casa De la abuelita ¿No? Que hay una Ahí hay una Anécdota chistosa Ahorita te la recuerdo Y dice Mira todo lo que Todo lo que nos costó Vieja Para que salga De bailarín Pues no Que arquitecto Era Papá No Erojado Porque no No terminaba Yo la carrera Y andaba ya En el clan Saltando y bailando Mira lo que terminó Pero bueno Papá Donde estés Un abrazo Y con mucho cariño Mucho más Del que te di en vida Que me faltó mucho Entonces Mi abuelo Me veía Y me corregía La generación Del abuelo Luego estaba La generación De mi papá Luego estaba La mía La propia Luego estaba La de mis hijos Y ahora los nietos O sea El cinco generaciones Yo le decía Roberto Tú eres el cinco copas Wey Perdón Tú mi Robert Eres el cinco copas Yo soy el cinco generaciones Que hicimos ahí Una apuesta No sé si te dije ¿En cuál era? Porque él y yo Íbamos casi parejeando Él salió del RG Cuando llegué al RG Él se fue al canal C Yo me fui al canal 10 Él regresó Acá Donde yo ya estaba Y así andábamos Y un día Ahí en el estudio Dijimos Pues órale Una apuestita A mi Robert Órale A ver quién se retira antes Y pues Yo le gané Pero Pues no de la manera Que yo hubiera querido Que se hubiera retirado Él Y yo Pues sanos Que es lo que quiero Yo también Retirarme Pero todavía Pues Lúcido ¿No? Ya sin levantarme Cinco veces Durante la noche Que Digo Mientras que suceda eso A todo dar ¿Verdad? Pero Te haces más Sensible Fernando Los años A mi me Me duele Nunca lo había yo sentido Esto hasta ahora Que Me Me afectan las imágenes Que veo últimamente En la tele Sobre todo la gente Haciendo fila Para llenar un tanquecito De agua Y Y luego ver Que hay Personas que tienen pozos Y que los están usando Para Comercializarlos No en agua Sino En refresco Y yo ahí Me desgañito Y me dice Ya bájale Que traes tú ahí Que los empresarios Le entren ¿Por qué no le van a entrar? ¿Qué quieren? ¿Qué están esperando Que suceda En esta ciudad? En este estado El gobierno Digo Sé lo que te estoy diciendo Pero yo tengo la idea El gobierno Lo está dejando Esto A que truene Van dos veces Que el presidente Dice Pónganse de acuerdo Ahí las tengo yo La última vez Que digo Ya es hora Que se pongan de acuerdo Si Resuelvan ese problema Y los que no están Dando agua Que la den Son 24 empresas Que pueden dar agua Que la den De una vez Yo Lo digo al aire Y sé el tamaño De lo que estoy diciendo Cuando Cuando yo digo Oiga don Andrés Es que Pues No 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 veo que haya respuesta Y ustedes están Don Andrés Entrando tarde Como que dejaron Que esto creciera Porque yo apenas Con el señor De la Conagua Hablé hasta hace Una semana Estaba desaparecido Y le decía Y yo hablaba A ver Que nos digan De qué se trata Que Por qué Porque está avanzando La sequía Esto ya desde Estamos hablando Desde noviembre Del año pasado Entramos con el año Hablando ya De la sequía Y luego en febrero Empezaron los problemas En marzo Empezamos a decirle Cuántas pipas Tiene el alcalde De Monterrey Díganos Cinco Diez Veinte Ninguna Comprenla San Nicolás Apodaca No nos No nos Pelaron No nos Tomaron en serio Esto Si hubiera más pipas Si hubiera más pipas Desde que empezaron Los problemas Hace dos veces Hubiera sido menos La irritación De la gente Si a los de Heineken Hubieran sido de ellos Aquí van tantos litros Por segundo No hubieran tenido Que obligarlos Porque yo supongo Que esa empresa Pues el agua Que saca de aquí De subsuelo De Nuevo León Se transforma En cerveza Que se vende En Estados Unidos Y en Europa ¿Por qué? ¿Por qué están esperando Que suceda? Eso a mí me da Miedo Y yo anoche Que estaba pensando ¿Qué le diré A Fernando Mañana Que realmente Sea algo diferente A lo que yo he dicho En otras entrevistas Esto Por eso relaciono El museo Esa novela Que tengo miedo Terminarla Y no tanto Publicarla Porque está registrando Una realidad Que yo supuse Que era ficción Yo no me imaginé Un comportamiento Tan egoísta Fernando Como el que estamos Viendo Y padeciendo Sin esperanza A que llueva A que venga Un huracán Por favor En qué sociedad Del mundo En este momento Le apuestas A eso La naturaleza Nos está poniendo En nuestro lugar Nos portamos mal Todos Y los que pueden Portarse bien Ahorita No lo hacen No sé No sé Qué le van a decir A sus nietos Esto no Esta forma De actuar No es la de los abuelos De los que ahorita Mandan galleta Aquí O sea Los que tienen El poder Económico Para poder Transformar esto Y al menos Paliar Ya La El daño Tan grande Que estamos recibiendo Con estos Muchísimos años Que lleva En noticia Cuando la sequía De Estado don Alfonso Que fue una época Muy fuerte Me acuerdo Que es la última sequía Antes de esta De esa magnitud Comparada con esta En qué nivel Estamos No, no No hay punto De comparación La otra Fíjate Hubo otra Más fuerte Que es Cuando vino El Alex Yo recuerdo Porque perdí Un carro De la empresa Que estaba Bajo mi custodia Me quedé atorado Ahí Frente a Plaza Fiesta Ahí por Garzazada Si yo venía En septiembre El 26 de septiembre Que es cumpleaños De un amigo mío Venía yo Detrás de un camión Estaba lloviendo A todo lo que daba Venía del Noticiero Y de repente Se para el camión Y ahora Por donde salgo Y empieza a subir El agua De uno y de otro lado Estaba rebasando La parte El camellón Vaya Que divide Los carriles De sur a norte Y los de norte Hacia acá Y se perdió el carro Pero digo Ese fue el último día Que llovió fuerte 26 de septiembre Del año Del Alex 2010 Pues Pasó todo El 2011 2012 Y hasta marzo Del 2013 Se normalizó todo Te lo digo Porque yo tenía radio Ahí Y entrevistaba A Enrique Martínez Y Martínez El gobernador De Coahuila Que era secretario De agricultura Y le decía Oiga don Enrique Lo conocía Y él me conocía Simplemente por ser Paisano Coahuila Nuevo León Si arquitecto Ya quedó aprobado Lo del Fondé Pero no llega Don Enrique Lo aprobó No pues déjenmelo ver Nunca llegó ese dinero Del Fondé Y si llegó Llegó después De cuando se necesitaba Por eso se me grabó Ese periodo Porque Fueron dos años De sequía Que pueden ser Otra vez Se pueden repetir Y pueden ser 22 y 23 Y hasta el 24 ¿Qué tal si sucede eso? No aguantamos Si ya pasó una vez No aguantamos Se convierte en la película De Mad Max Ándale No hay que ir al siglo pasado Además Con una diferencia Muy grande Porque ya somos 6 millones 750 mil Habitantes Más la población Más la población Flotante Más esta situación De polarización Que a veces está Alentada por malos Dirigentes Tanto nacionales Digo Y me atengo Lo digo Porque está muy claro Desde muy temprano Empiezan a pelearse En las redes Los de uno Y de otro Como si toda la solución Fueran unos y otros No todo es blanco Ni todo es negro Pero no hay tolerancia Ya en este país Y se está exacerbando Ese ánimo Alentado por intereses Que no son Nada importantes Van de paso Son Contingencias Tienen el poder 3 años O 6 Y se vuelven locos Pensando En qué va a suceder Después de que ellos Se vayan No estamos pensando En el ahora El aquí Y el ahora Pero Lo más grave Es que ni los que nos gobiernan Ni los gobernados Tenemos que empezar Primero nosotros Como ciudadanos Y nosotros No estamos haciendo El papel que nos corresponde Es Yo a veces Lo llevo A un ejemplo De una palabra Que se llama Aturdimiento Y Me he trasladado Al José Calderón Cuando en cuarto año Por ahí estaba yo Sentado así En el recreo Y llega un cuate Que es que te hacía bullying Por atrás ¡Pum! Y te da un coraje Pero te paralizas Quieres hacerlo Pero no No te paras Así estamos En este momento Aturdidos En este país Esperando que Y no tomamos acciones Esperando que Un tren Que es una obra Una refinería Que es otra obra Y esperando un huracán Acá en el noreste De México Fernando Un huracán O una lluvia intensa O que nos traigan Agua ¿De dónde? Le hemos hecho un daño Al planeta muy fuerte Y nosotros No hemos contribuido Me acuerdo Desde hace muchos años Siempre le ha dado Usted espacio A Guillermo Martínez Berlanga Para que Hablara de eso Desde hace muchos años Es de los pocos Que hablan fuerte Sí Y siempre le daba cabida Y le está dando La razón A Guillermo Les está dando La razón A esos ecologistas Muchos ya murieron Mujeres Ecologistas Don Jaime Leal Díaz Hermano de Don Abelardo Que fue también Subdirector De nuestro periódico El diario de Monterrey Jaime Leal Díaz De las personas Con doctorado Aquí en la universidad De Austin En Texas O de Texas En Austin Él advirtió Ahí tengo yo Papelería Que me dejó Desde los programas Del 98 Que hacíamos En donde estábamos Hablando De que había necesidad De hacer una revisión De lo que eran El funcionamiento De las presas Que las presas Tarde o temprano No iban A abastecer Con O sea El crecimiento De la ciudad Era uno No iba a dar Y las condiciones Del cambio climático Ya se veían venir Y ya está Ya estamos adentro Y hemos hecho Una ciudad Que está nada más Respondiendo a los problemas No estamos previniendo Absolutamente nada No Y se ve todo Así como Muy perdido No se ve para dónde Estamos aturdidos Que nos dice Ha entrevistado presidentes Ha entrevistado cancilleres Todo tipo de personajes Siempre va a haber Cosas buenas y malas De cada uno De los personajes Nadie puede ser perfecto Ni nadie puede ser Tampoco tan malo Todo el tiempo Claro Pero ¿Cuál ha sido Un gobierno Donde usted diga Este gobierno Estuvo bueno Hicieron bien las cosas En una calificación general Pues No hay Ninguno Porque si estamos así Es porque Nadie En su momento Hizo Lo que debió haber hecho A mí me tocaron Pues Lo decía Don Raúl Rangel Frías De Muy gratos recuerdos Para mí Por las atenciones Que me dio Y porque Inicié yo con él Ahí lo entrevisté Varias veces A don Eduardo Olivas Villarreal No tuve yo El gusto De De entrevistarlo Pero si Yo ya estaba Incorporándome a los medios En tiempos de don Eduardo Luego Pues viene después De Don Eduardo Olivas Villarreal El licenciado El padre de Fernando ¿Sí? Elizondo Don Sí Eduardo Don Eduardo Ángel Ah Eduardo Ah Elizondo Eduardo Ángel Elizondo También Del 97 No perdón Del 67 Al 73 Luego también Después Viene en el 73 El doctor Pedro Zorrilla Buen hombre De él si yo te puedo decir A pesar de las diferencias Muy buena persona Muy Honesto Porque muchos De los que han sido Pues salen Con millones No de pesos Sino de euros El señor El señor no Él salió Y siguió trabajando En el sector público Hablo de don Pedro Después de don Pedro Zorrilla Martínez En 1979 Pues viene Don Alfonso Don Alfonso Martínez Domínguez Hasta el 85 Luego del 85 Al 91 El doctor Jorge Atreviño También muy Buen hombre Son de los que Pueden salir a la CAI Y la gente No le reclama No le reclama El mismo Licenciado Sócrates Rizzo También No lo dejaron Terminar Por razones Políticas Buen hombre Sigue trabajando O sea Sigue asesorando Diferentes Él sigue como maestro Haciendo lo suyo Pero Digo Todos hicieron su trabajo Pero les faltó Un poquito Darle continuidad Luego ya vienen Los cambios fuertes ¿No? De 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 lo que se Llama Que la Alternancia La alternancia En el poder Y pues ahí ya gana El licenciado Fernando Canales Y luego El licenciado Fernando Elizondo Cubre su último año Ya no No lo terminó Completo Después de De él Viene Natividad González Parás Luego después de Natividad Pues Rodrigo Medina Con todo lo que se vivió Aquí el problema Del Monterrey 6 Que tanto Criticaron Y que tan necesarios Ahorita Sí Y que deben de estarse Arrepintiendo Muchos de los que A sabiendas De que no había Ya Agua En los acuíferos Porque eso se sabía Desde entonces El aumento Descomunal De la población A pesar de todo eso Pues yo Pienso Soy de esa idea Y lo he dicho Al aire Siento que Pues Los desplazaron A ellos Del negocio Del agua Cuando Le dieron Esta obra A una persona Muy cercana Al presidente De la república Peña Nieto Pues la persona A la que le atribuyen Haberle regalado La casa blanca Etcétera Y luego aquí La llegada De un señor Independiente También Que lo tomó Como bandera Y algunos empresarios Que a pesar de que Algunos otros empresarios Decían Cuidado con eso Si está muy alto Lo que están sacando Que va a costar Pues a ver Revísenle Pero no dejen De hacer esa obra Se nos puede acabar El agua En el Inter El agua se acabó Dicho ya oficialmente Los acuíferos O están Sobre explotados De los que se alimenta El área metropolitana Hay un estudio Que yo tengo Desde el 2014 Que se llama Apropiamiento Del agua Casos Cuauhtémoc Moctezuma Nestlé Y Arca Y ahí te dicen Y te ubican Los acuíferos De todas Las 32 entidades De la república Con las cuencas Correspondientes La cuenca esta Del Bravo Que son Tres mil y pico De kilómetros A lo largo De la frontera Con tratados Internacionales Que obligan a México A ceder también Agua Texas Que eso A veces no lo mencionan Ese tratado Es de 1944 Ayer ya estaba yo Leyendo O sea que eso No lo puedes romper Pero todo Esto lo conocen ellos ¿Por qué se empeñaron? Porque no los invitaron Al proyecto A los que encabezaron Todo eso Y ahí al que se llevan Es el pueblo Se lo llevan Entre las patas Por eso te digo Pero ¿Por qué lo toleraron Algunos y otros? Todos tenemos una deuda Con este estado Cuando tú me dices ¿Quién es el bueno? Pues sí En el sentido estricto Nada Todos Como tampoco somos Los buenos En los medios No También todos Tenemos errores Sí Pero a veces Toleramos Eso Y no lo decimos En voz alta Por miedo A perder el trabajo Por miedo A crearle problemas A tu familia Por miedo A que a ti Te ejecuten Nosotros hemos sido Víctimas también De atentados Yo tengo ahí Dos O tres Documentados Me pusieron a mi vigilancia También durante Cuatro meses Aquí Es incomodísimo Traer ahí La protección Pero a ese nivel Estaba la preocupación Del gobierno Y también De mi empresa ¿Eso cuándo fue? Pues ¿Qué fue eso Allá en el 2011? Cuando la inseguridad La época fuerte La inseguridad La inseguridad sigue Porque seguimos Teniendo inseguridad Sí, no cambió Sí, pero ahí Ya estaban Ya eran amenazas Muy claras ¿Verdad? Y con bronco Tuvo muchas broncas Ustedes Con bronco Tuvo muchas broncas No ¿Cuál fue el problema Con Jaime? Él Él hizo campaña En contra de la empresa Y yo salía A defender a su empresa A defender a mi empresa Que es lo que Que su empresa Siempre le ha dado el apoyo Sí Que a veces dicen Es que Fue una campaña En contra del Del señor Jaime Rodríguez Calderón No fue campaña Sí fue campaña Porque Lo mismo que leyó María Julia Lo leíste tú En la noche Sí Pero en la noche No estaba hablando El conductor Del telediario Estaba hablando El vicepresidente De información De multimedios Radio y televisión Que ese es mi cargo Así aparezco yo allí Como vicepresidente Yo estaba hablando A nombre de mi empresa Y tenía todos Los elementos Para decirles Que estaban mintiendo Que los de la campaña Eran ellos Y que sabíamos De dónde venía todo Y el tiempo Lo ha venido A confirmar Yo lo he dicho Casi al aire esto Entonces Se ensañaron Con dos personas Con María Julia Y con tu servidor Y con el propio Señor González Filtraron gente Para que él tomara Fotografías Una persona Que me llevaba A mí La segunda parte Del noticiero Estaba trabajando Infiltrada Para la causa Del señor Que tú mencionaste Y no tuvo Empacho En decirlo Sí ¿Por qué? Porque este señor Sí va a hacer Las cosas bien Bueno Ahí están las cosas Que hizo bien No Fue una víctima Pasamos De veras Una etapa Muy dura Todos Todos en general Pero Los más expuestos Que son nosotros Porque se metieron Con nuestras familias Y eso no es correcto Inventando historias De accidentes De No, no, no Hay un medio aquí Que No sé Pues Poquito a poquito La historia Los está develando En muchas de sus Campañas Sucias Que han hecho Pero que Bueno La historia Y los que conocemos La ciudad Porque nunca hemos salido De ella Y yo me cuento Sabemos quién es quién Y es lo que te digo Tardo o temprano Todo cae por su propio peso Y la verdad Sale a la luz Exactamente No hay nada Que se quede allí Y todos en vida Como decía alguien Por ahí En vida Así como se dan Los reconocimientos En vida Así también En vida La paga uno Totalmente Uno paga sus errores Actualmente Tenemos un gobierno Joven Por parte de Samuel Y joven Por parte de Luis Donaldo Colosio En Monterrey ¿Cómo ve Las decisiones Que han tomado? Muy mal Perdóname No, no, no Estamos claro Digo no Digo Que me perdonen Los que Los que votaron por ahí Sí No No es un juego Gobernar No se puede improvisar Y en esa novela A la que yo me refiero O ese cuento largo Novela corta Ahí yo hablo Que de repente Hay familias Que se adueñan Y se creen Jueces Sí De todo lo que suceda En su pueblo Pero esto ya no es un rancho Como lo fue hace Ciento, cincuenta O cien Esta ya es una metrópoli Y no se puede jugar A planificar una ciudad Como la nuestra Que además ha crecido Al trancaso Yo colaboré En el plan regulador Que promovió El arquitecto Guillermo Cortés Melo Siendo El gobernador De las cosas buenas Que hizo Fue Eduardo Olivas Se aprobó Hágase El plan regulador Yo participé Ahí desde El tercer piso De Leticio Roble El de Juárez Y Padre Mier Como encuestador Yendo a conocer Necesidades De distintos sectores El arquitecto Melo Fue maestro De Gastón Bardet Uno de los urbanistas Más reconocidos Que reconstruyó Parte de Europa Después de la segunda Guerra mundial El señor es una eminencia Guillermo Cortés Melo Maestro de la universidad Fue maestro de nosotros Y trabajamos con él A generación Cincuenta y siete Sesenta y dos O sea A mí no me platican Eso de la planificación Y que estamos Totalmente rebasados Por este aparte Por más cerrado Que sea Benavides Algo se le quedó De ese De esa historia De esos años De esos años Entonces Te lo digo yo ¿Por qué? Porque es La ciudad creció Siempre manejada Por los intereses De los dueños Que siguen siendo Los mismos Digo Analicemoslo todo La historia Que sí Que ha sido Muy grande El esfuerzo Que han hecho Sí pero también Muy fuerte El egoísmo Con el que Han manejado Sus intereses Y lo están Demostrando de nuevo En esta crisis Hídrica Que le llaman así Muy elegantemente La crisis del agua Una crisis Que es Está Provocada Por el egoísmo De las clases Que dominan Los destinos De esta ciudad Desde el siglo XIX Es mi opinión Y la he Dicho también En voz alta En el noticiero Entonces Un llamado A la prudencia De ellos Que pueden A que cedan Un poquito Del patrimonio Que no solo Es de ustedes Es de todos De todos Lo que está En el subsuelo Es como la plata Es como los minerales Son de todos No son De grupos Como hasta ahora Ha quedado demostrado Siempre en las noticias Los redactores Se avientan Ahí muchas Palabras Inbombantes Y demás El transeúnte Y el parroquiano Y siempre las notas Dicen El vital líquido Ahorita lo estamos viendo Porque es Es el vital líquido La fuerza No podemos vivir Sin el agua Es un problemón Enorme Y lo damos Tan por hecho De abrir la llave Y ahí tenerla Desperdiciándola Y demás Todos Malusándola Y el ciclo Del agua Y la falta También de árboles Que tenemos Van Todo va de la mano Van de la mano Y muchas cosas Son de las autoridades Muchas cosas De los empresarios Y también nosotros Tenemos nuestra responsabilidad Como Las nubes Como ciudadanos Acabo de leer Los árboles Atraen las nubes Y qué es lo que traen Las nubes Agua Y así se va haciendo Y qué decía Qué decía El Papa Luciani También lo estaba leyendo Yo anoche El Papa De la eterna sonrisa Qué decía Ese Le daba por escribir A ese A ese Papa Duró 33 días Y dice que lo Envenenaron Etcétera Pero siempre fue Un buen hombre El Papa De la eterna sonrisa Y entre su Chifladura Le escribía Cartas A Pinocho Le escribía Cartas A los autores Como Mark Twain ¿Verdad? Charles Dickens Las publicaba Él Porque tenía Devaneos Por el periodismo Decía Y él decía Que las nubes Bajas Son las Que provocan Lluvia Y que esas Son las Más humildes Y las nubes Altas Pues se quedan Allá Nada más Para que las Observen Fíjate qué bonito Pensamiento ¿No? Sí Entonces nosotros Necesitamos en México Nubes bajas Que se dejen De soñar De obras Monumentales Para que los recuerden En el siglo 22 Conscientes De que a lo mejor No terminamos El siglo 21 Y en eso Al parecer No se han puesto A pensar Las obras Monumentales El trabajo Que está debajo En las entrañas De la tierra Me decían Esas fugas De los acueductos Es el material Que usaron Que lleva Asbestos Cemento Te lo digo Aquí Dicho por un ingeniero Y dice Cuidado Claro que hay fugas Porque ese material Tiene edad Ya se agotó Ya terminó Su ciclo de vida Entonces El mantenimiento Durante los últimos Seis años Se olvidaron ¿Por qué? Porque no se ve Claro Igual que Aquí estuve Platicando Hice un programa Con Aldo Fasi Y que le mandamos Un saludo Y que ojalá Que mejore Y que se recubere Lo conozco Al señor también Y bueno Sin querer Abondar en esto Pero decía A los gobernantes O a los candidatos No les interesa La prevención Porque no se ve Dijo Quiere nada más La policía Donde es muy ostentoso Pero Él cree Y yo también Lo comparto Que la prevención Es la base de todo Pero nos vamos siempre Hasta que esté El problema ya grande Vamos a ver Qué sucede En los próximos Días Porque Pues ya es hora De que estas 24 Empresas medianas Se toquen el corazón Y digan Venga Aquí está Y los señores Estaban Pues con determinada Cuota mensual De producción De cerveza O de refresco Pues destinen Una parte A sobrevivir Si no Quién se va a tomar Ese refresco Y esa cerveza Pregunto Hace cuántos años No veíamos Que llegaron A una tienda De conveniencia Y no ver Refrescos No ver agua Está fuerte Y por eso Pero muchas personas No se No terminan Por darse cuenta No nos ha caído El 20 De la magnitud A mí me empezó A caer el 20 A raíz de Pues este Este llamado Que yo pensé Que iba a ser más Que la respuesta Iba a llegar Más rápido No ha llegado Ni aún El exhorto Que ha hecho El presidente Digo Van dos veces Que el señor dice Pónganse de acuerdo Y además El gobierno Les va a dar Facilidades fiscales ¿Qué más quieren? Ve las mañaneras Sintoniza las mañaneras Parte Parte Pero todo Me llega todo Todos los días aquí Y bueno A veces Qué bueno Que de repente Sí se Se preocupan De Nuevo León Pero Pero en este caso También se tardó La respuesta Federal Y Tampoco ha llegado Mucho Y pues Es nada más Un dinero Para la presa de libertad Pero la presa de libertad Ya se dijo Que no Va a Va a Facilitar El El La cantidad Vaya que ser Requiere de litros Por segundo Para cubrir a la población Para las necesidades Que además Se tardan un tiempo Todavía en terminarla Y luego No sabemos Cuando Se va a llenar A llover Sí O de dónde Van a traer el agua Para llenar Traemos un retraso De 25 años Estamos navegando Sin rumbo Está muy fuerte ¿Verdad? Y con la esperanza De que De repente A los que pueden Pero no quieren Se decidan A Hacerlo Porque si no Nos salvamos Nosotros mismos Nadie Va a venir A salvarnos Fíjate tú El tiempo Que le dan En los noticieros Nacionales A la sequía De Nuevo León Una nota Nada Y Y cuando nosotros Vemos las tragedias De otros lados Hemos sido muy solidarios Como Estado Ah bueno Pues sí Y nos ponemos La camiseta para otros Y ahora de regreso Pues se ha visto Muy poco Pero tarde o temprano Se verá Sí yo Ese reclamo ¿Verdad? Pero nosotros ya ve que Con el programa De los De ayuda Tiene 40 años Y ahora la fundación A mí me dicen ¿Cuál? De confianza Ahí está Ustedes ahí encandilando A la gente Para que ayudáramos allá Hay que dar sin esperar De regreso Pero nos van a ligar Es que no debe de darse Esa no es ayuda Esa Eso no es Te doy para que me des No Tú das porque te nace hacerlo Y porque puedes hacerlo Claro Lo malo es que no 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 quieras Aunque puedas Aquí lo Lo digo y lo repito De nuevo Agua sí hay Lo que no hay es Voluntad Para comprarse Compartirla Eso es lo que no hay Y nos Expone ante el resto De nuestros compatriotas Como lo que ellos Nos están diciendo ¿Sí? Que somos Muy arrogantes Somos conservadores Fifís Y tagaños Hasta más no poder Codos Nos dicen también Además Vámonos a cosas Más agradables Cuénteme de mis papás Desde su punto de vista Porque conoció Antes de que nos vayamos No, no Nomás déjame aquí Ver Hacemos una pausita Para ir al baño Y sí Porque también Traigo una sorpresa Para ti No, no No, no No, no No, no 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 Cuénteme de mis padres porque usted lo conoció de manera profesional personal también pero cuénteme cómo fue la relación ahí Es una época muy bonita porque es cuando apenas estaba yo asomándome de lo que era la tele y fue gracias a quien me pues así como Domingo García Carrera y Antonio Córdoba me enseñaron los primeros pasos en la radio en la tele pues fue Don Carlos Vázquez Galindo mi amigo, en paz descanse y gran productor teatral también exacto, y otro señor también cuyo nombre no olvidaré nunca hablo de cuando me acerqué a la tele, en 1965 el señor Germán Adalid y Carlos Vázquez me dice bueno ya se terminó el ciclo del Clan del Martillito piénsele en algo le digo pues yo tengo una idea ahí que se llama Discomanía es hablar media hora de pues de los discos porque en aquel tiempo no había digo era el la época de las disqueras y estaban los formatos de 45 revoluciones 33 y luego todavía algunos 78 llegaban en los discos de gama los primeros éxitos de Rafael Rafael y de Joan Manuel Serrat de esa época y bueno en esa había mucho material mucho movimiento y como yo venía de la radio a la tele dije pues esto el tema lo conozco y podemos con el apoyo del consulado buscar videoclips y hacemos un modelo y dice ándele pero vamos a aterrizarlo con lo de nosotros vamos a meterle cine y entonces dice Carlos dice imagina usted quien vive aquí a media cuadra le dije no pues dígame usted la tusita a poco la abuelita que sale con Pedro Infante si le dije no si dice ahí ahí en la mer esquina de pues viene a ser Ruperto Martínez y la otra callecita que está al lado la que está a espalda de la privada no no porque Espinosa corre así Espinosa corre igual que Ruperto si Rayón bueno al ratito nos acordamos ahí en la esquinita había una casa y en la segunda planta ahí vivía tu mamá con tu papá y yo llegué ahí y me recibió pues tu mamá la veo y dije no pues ella es que dice que anda haciendo por aquí le dije mire pues es que vengo de parte del señor Carlos ah fácil no estaba tu papá y entonces ya entramos ahí y le digo mire es que tenemos un programa los sábados que vamos a a inaugurar se llama Discomanía pero ahí vamos a es como qué hacer qué ver en fin de semana pues recomendar películas recomendar discos espectáculos y dar a conocer las novedades de la semana ¿no? para esto había otra estación que respaldaba lo de el grupo este que era la XH la otra era competencia de la de nosotros la RG pero bueno entonces le dije queremos hacerle una entrevista ya sea que que ahora la conocemos como RG la deportiva pero RG era la estación de los jóvenes de esa época ¿no? con un bloque de música internacional y ahí dimos a conocer los Beatles cuando apenas empezaban los Rolling Stones todos los grupos de la ola inglesa pero bueno y entonces ya tu mamá este dije si quieres señora podemos traer aquí la cámara o si no si usted nos acompañara al estudio mejor dice no pues en el estudio y vamos a Canal 6 no Canal 3 ah en Televisa en Televisa Telesistema Mexicano Telesistema Mexicano ¿verdad? y bueno tu papá ya estaba trabajando allá en tu papá ya estaba en el Canal 6 de Televisa con Simplicia con si con los cubanos que vinieron el señor Dubreguil Sergio el señor Blanco Simplicia la secretaria toda toda aquella grupo aquel grupo no de que vinieron a revolucionar la televisión en Monterrey porque gracias a eso surgió un programa como el Can del Martillito y gracias a eso surgió el programa con Héctor Martínez y Neftalí y luego Neftalí López Páez se fue para allá con tu papá ¿verdad? y luego se fue para Última 2 otra vez y luego se fue para acá con este sábado en el 12 pero eran los 60 y estaba la competencia porque el Canal 6 nació en 1960 pero el canal donde yo estuve era el más viejo era de 1955 yo llegué 10 años después del XH X Televisión Canal 10 y estaba el 3 que es creo que del 58 acaban de celebrarlo y en el 3 era donde pasábamos a las 3 de la tarde de Discomanía en donde tu mamá pues de hecho fue la madrina de ese programa y luego ya se vino después ahí es donde conocí a tu mamá a tu papá no lo conocía pero en alguna otra ocasión yo creo que esto sería yo estuve ahí 3 años en esa empresa y luego ya me regresé los últimos 60 acá los últimos nada más tranquilamente tranquilamente y entonces había un ciclo y yo estaba en cabina 4 horas de 8 de la noche a 12 y en cabina una cámara fija como lo hacíamos acá también en en la AW la radio que se ve así teníamos y nosotros enseguida les invitamos a que vean Combate con Big Monroe enseguida el último capítulo de Batman y Robin y luego entraban las películas esas sí en el canal 10 de las inmortales del cine mexicano y entonces unas dos veces más fui en esa ocasión sí a entrevistar a tu mamá ¿sí? allá a la esquina de la casa de ustedes y la pasábamos acá eran entrevistas cortas de dos minutos a tres antes de que empezara la película y ahí volví en una de esas ocasiones que fuimos llegó tu papá ¿verdad? y y me decía ahí te veo güero ya no sabes qué hacer con tus manos porque pues es que sale uno ¿verdad? y le decía no pues este pues ya dicen hombre pues búscate ahí trae algún papel porque manoteas mucho y tú eres de radio y si yo también hice radio entonces los de radio traemos otro ritmo ¿verdad? pero a veces nos vemos sobreactuados sí suéltate relajate güero y ya de repente usas palabras así muy rimbombantes no no háblales como hablas con los amigos muchas gracias losanos ahí es donde empecé a tratar yo a tu a tu papá y a tu mami pues fue la madrina de de discomanía y luego ya por ahí luego ya te voy a dar un testimonio de eso y luego en multimedia pues ya conocí mucho más y luego no pues acá también cuando yo ya conocí a Rómulo digo conocí a Rómulo conocí a a a don a don emeterio mantecón teyo porque lo conocí yo allá ok allá en en el canal 3 y 10 al mediodía con Héctor Martínez él él salía al mediodía y hacía pareja pero se llama se puede pasar se puede pasar verdad y salía ahí también yaya mi cuñada es mi cuñada se casó con el hermano de mi señora Julio y también la nena delgado empezaba allí también entraba en pedacitos con con Tello Héctor Martínez y bueno lo menciono por esto porque cuando me dice don Francisco se va a venir con nosotros Rómulo y y Tello si lo conoces tú le digo a Tello si lo he tratado un poquito más y entonces se decidió ahí en ante la presencia de don Francisco del señor González que se como se va a llamar una frase que era muy común era mira que bonito pues mira que bonito y luego ya empezó ese ciclo en 1973 primero de marzo sí al mismo tiempo en el 73 es cuando te comentaba llegó Teresita de la cocina que hizo una época también ahí cortita y luego y Fernando Bonroso que él se vino para hacer noticias con nosotros del 73 al 75 ahí es donde yo empecé a tratar más ya tu papá bueno cuando ya estaba con nosotros acá porque siempre había el puente de comunicación Juan Javier Lozano claro que era el productor base de mi papá y demás pero en ese entonces Multimedios era una empresa grande pero no lo que es ahora ahora es un monstruo si no ahí hay una es una empresa que todavía todos se conocían todos que todos eran amigos que todos convivían y demás ahorita veo las instalaciones n cantidad de estudios n cantidad de gente más lo de todos lados Millenium México hay la vida aquí vive la vida allá ha crecido impresionante que eso también Fernando yo se lo he comentado el equipo que integramos el señor González hijo se llama Francisco bajo la tutela de don Jesús el señor Juan de Dios Salazar el señor Enrique Gómez Junco el ingeniero Mario Guajardo bueno de los que empezaron con el canal yo me vine al canal a los seis meses yo entré en agosto del 68 y en febrero es cuando había iniciado transmisiones pero yo tenía un compromiso allá por eso no pude estar verdad que por cierto hay una anécdota sobre esto que como yo ya le había dicho a Francisco le dije si entonces le voy a decir a papá que ya te vienes con nosotros si en verdad yo te dije cuando me fui voy allá a ver que aprendo y tú me dijiste no te vas a regresar pero si regresó y entonces le salgo yo a Francisco y recuerdo que le dije palabras me van a tener que esperar un poquito no pues dile a tu papá tú díselo a papá porque a mí ya no bueno entonces yo me di habilidades y voy y le digo si ya me dijo que no te puedo venir ya para la inauguración pero voy a estar aquí tan pronto dijo y que este no val que tiene que ver no val el señor no val era el que tenía una agencia de publicidad y yo había firmado con él un contrato por seis meses junto con Humberto Romo para salir haciendo comerciales guía de compras guía de compras y entonces le dije y dijo ah entonces es por eso le dije si dijo te felicito que no actúes como las chachas de un día para otro ahí nos vemos está bien pero entonces cuento contigo en agosto estoy aquí con usted señor bueno háblate con Pancho y bueno sí porque papá ya dijo no ya que sea la última vez porque la otra vez también te fuiste y le dije no pero me fui a aprender no y créelo yo otro lo mejor lo mejor que me ha pasado en la vida en serio te lo digo es haberme encontrado esa familia que siempre ha arropado crecí con ellos y nunca me abandonaron aún en los momentos en los que pudieron haberse dicho como esa vez que me dijo don Francisco sabes que güeto vete y pon en orden cuando ya estés decidido te vienes y pudo haber dicho se va y se va y yo me fui pero siempre es una familia que arropa mucho y yo regresé esa vez y le dije Francisco estuve a punto de perderlo todo en el mar de Cortés o no sé cómo se llama esa zona a ver qué te pasó y esto dijo así que pues ya me reincorporo el accidente de Escobedo me iba a decir al principio de la entrevista me dijo de un problema que iba a haber ah no ese fue mi bautizo como reportero porque ya con la grabadora Fernando en Rinza todo ese año que me pasé porque estuve desde la semana santa del jueves 14 de abril hasta octubre en los últimos meses que la estación Radio Alameda era de don Alfonso Flores López y se la vende a don Gonzalo Estrada y los nuevos adiós porque no caben aquí aquí necesitamos ya voces hechas y derechas y entonces pues me voy yo a perseguir a don Ramón y sus reporteros entre ellos Toño Córdoba era el conista hacía los comentarios taurinos Molina Moya Arturo Molina Moya Romeo Ortiz Morales mi hermano Hugo del Río todos ellos que los había conocido me probaron para que reporteara y les demostré que si quería y si podía y los escuchaba y algo desarrollé en ese año y bueno se da un momento que me dice don Ramón a ver pruébeme que usted trae con qué también puede con lo de policía y le dije pues dígame y digo váyase este sábado váyase ahí a la Cruz Roja Ruperto Martínez y Manosiano Carras frente al centro escolar ahí estaba la Cruz Verde dice y salga con ellos ya hablé yo con con el director de la Cruz Verde se va usted con el doctor que está de guardia y el chofer y pues tráigame reportajes de lo que vea si agarraron a un ladrón pues bueno hágame la historia de dónde lo agarraron si hay algún pleito si hay algún accidente reportémelo demuéstremelo que pueda ok pues ya me arranqué el primer el primer fin de semana y estuvo tranquilón verdad pues sí vi ahí como le llaman picaditos que le llaman ya llegaban y ya pero no había nada y luego ya regresé y entonces ¿cómo le fue? le dije pues no hubo nada ya bueno váyase otra vez el otro sábado sí señor ya como el segundo tercer sábado estaba lloviendo me acuerdo y yo me iba atrás porque adelante eran de esas en batería así pues para que quepa la camilla la camilla ahí y en la lateral va uno sentado y por el vidrio uno ve al chofer y ve al al practicante entonces bueno obsórale y yo subía mi la grabadora mi grabadora y pues allí me iba a todar y en esa ocasión nos dicen hay un accidente en Escobedo hay una de acuerdo no sé si todavía pase una vida de ferrocarril sí hay una ahí antes de entrar Escobedo por ahí ahí estaba el ramada ahí me acuerdo y todo sí adelantito de eso pues verdad bueno entonces llegamos llegamos ahí y bájense y nos dan esta me dan a mí una de estas una impermeable también verdad y dijo véngase pero deja ahí véngase a darle una mano y me dice el practicante sí cómo no y dijo no no hay necesidad de la grabadora si además está lloviendo ya me vengo y luego pues con linternas así estaba parado el tren y entonces oigo y había gente ahí y oigo que alguien empieza a decir algo parecido a ese oye tráetelo tráetelo para acá tráete el costal aquí hay una pierna acá y entonces me dan a mí un costal también era un pobre señor que se le atravesó y pues lo hizo y lo lo hizo picadí lo hizo picadí y entonces pues yo ya me empecé a dar color de esto verdad y dije ay sí ok a ver güerito danos la mano tráete el costal y pues yo se los ponía así y decían ay estaban echando algo ahí y no pues ya con esto con esto hay ya el resto hasta que venga la gente del ministerio público no quedó nada y oía que decían pues se lo destrozó todo y entonces bueno seguía lloviendo y ya nos venimos y la bolsa esa la ponen en la parte de usted en la los restos los ponen en la en la camilla en la camilla donde iba sentado ahí adelante y yo no no atrás cerrado cerrado ahí y yo aquí y ahí y como a 40 minutos porque pues era por la avenida universidad cuando la avenida universidad era fue el primer contacto que tuvo con la muerte tan cerca ese fue sí sí pero no era nada más verlo era oler el olor verdad que fuerte y entonces pero pues yo recuerdo todavía que se estaban pitorreando el chofer y el practicante ya que ellos están acostumbrados a tener ese contacto yo creo se asomaban por el vidrio y me decían el practicante ahí pues llegamos acá a devolver y no sé a lo mejor hasta devolvía y antes llegar a Madero acá porque no no más de verlo porque estaba no pues una bautizada así y ahí dijo no me gusta la parte policiaca no digo no le pude decir pero si le contaron a don a don Ramón la experiencia esa y se acabó y el lunes o martes me dijo él oiga ya 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 le dieron su bautizo de sangre y que sí más que duró como una hora le dije dijo no ya me platicaron lo felicito güero o sea empecé a correr con buena fama sí porque oye aguantó ahí aguantó esa experiencia y luego el presidente no me decía don Ramón oiga pues que suertudo usted Jesús Héctor yo tengo 20 años en esto y nunca y usted tiene cuatro meses y ya ¿cómo le gustaría ser recordado aquí cuando pasen los años? pues yo me gustaría ser recordado a través de mis hijos que sean gente que actúe bien que no tengan ningún reproche que nunca les lleguen a hablar mal de su papá o o si hablan pues que entiendan también que que en algunos momentos uno pues también tiene sus debilidades ¿no? ya sean pues vicios por decirlo ¿no? que fueron superados la tomada pero al menos el reconocerlo y decir no yo no yo no fui bebedor social no a mí sí me gustaba y eso digo ni moxel ya se murieron todos los que yo veía en las cantinas antes que yo pero si yo le sigo así Fernando le sigo unos añitos más no estaría aquí ni hubiera aguantado no me hubieran corrido sí por eso le demostré yo a mi amigo el señor González cuando regresé de Bahía de Quino que venía cambiado y fue el primer apretón de tuerca sí 1974 después del en el 88 después de esas 24 horas sí otro apretón de tuerca sí porque es que imagínate a los 30 años digo a uno se le hace todo muy fácil 34 años 33 años tenía en el 74 cuando sucedió esto que te digo ¿qué piensa de las redes sociales que están ahorita muy fuerte como este programa que estamos en las redes y que se ha convertido en un juzgado sí mira ese conforme a uno le haya ido en el baile como dice como a mí me fue muy mal en el baile del 2015 2015 2016 pues yo me quedé con una imagen equivocada de las o sea todo lo que fuera redes yo les tiraba con todo pero pues es como toda proporción guardada es el uso que le des es como la bomba atómica sí o como el el viaje de toda proporción guardada insisto el viaje del hombre a la luna que yo le digo también a uno de los astronautas oye oiga oigan ustedes nada más fueron a traer piedras y dicen no no nosotros fuimos y la medicina la astronomía y me mencionó esas ciencias dieron un salto gigantesco para la humanidad como dijo un pequeño paso para el hombre como dijo Neil mi amigo Neil y dice no 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 piedras no eso es lo que ustedes ven o lo que está es acá las redes es lo mismo es la bomba atómica dicen que Einstein y Oppenheimer cuando vieron a Hiroshima y nos aquí dijeron en mala hora hicimos esto perdónanos dios mío aquí las redes pues están para lograrlo todo hacerlo todo pero el uso que le dé gente de baja escolaridad o de bajos instintos sí o gente alienada o gente en la que le sembraron odio y no se ha podido desprender de ese odio y ve en todo el que piensa diferente a un enemigo pues ahí estamos fritos y como nuestro país tiene un déficit muy grande en cuestión de escolaridad pues vamos a batallar mucho en sacarle todo su potencial a las redes imagínate una red aquí que le diera por reunir un litro de agua en toda la república tú crees que sea difícil y ponerlas en un en un tren con varios vagones y que todos nos uniéramos que fuera claro sí sí es es decir la gente está esperando que le digan cómo ayudar pero pero si no tenemos tiempo para pensar en darle ese uso pues nos vamos a quedar soñando o viendo a las redes como un enemigo porque le damos demasiado demasiado importancia a gente que no vale la pena que no nos deja nada yo lo veo aquí a veces con juicios tan tontos tan limitados tan cargados de coraje que hablan más de quien lo pone sí que dice pero para pero para qué le contesto si él está pero si se gancha con esos comentarios o sea si le calan de repente sí algunos sí por qué porque por el tamaño de la mentirota que están ellos y que lo aseguran que es verdad ah sí lo defienden con una vehemencia sí pero dice uno pero cómo cómo dormirán tranquilos estas personas después de aventar tanto veneno durante todo el día porque hay gente que nada más hace eso sí que a eso se dedican entonces pero hay que verlos como enfermos y no es que yo quiera también claro que me duele mucho de lo que dicen porque a veces es cierto también lo que te dicen sí y hay crítica constructiva y hay crítica constructiva pero cosas que son ciertas pero desconocen lo que está detrás de esto yo nunca voy a aceptar que ofendan a mi casa totalmente aunque tengan la razón yo tengo el deber moral de defender como lo hice yo en ese terrible 2015 y 16 y 17 en donde me llevaron a perder la voz un mes de estrés de estrés eso fue yo dije ya no la voy a recuperar todo junio del 2017 y luego quedaron secuelas y en el 2019 no podía caminar y ya me quedé en silla de ruedas hasta que me hicieron una infiltración y todavía no puedo correr pero al menos ya camino o sea las secuelas de un el post estrés o como le llaman sí todo sí y luego también pues se viene y luego viene el COVID y luego viene el COVID y te tumba un día antes de tu cumpleaños como estuvo conmigo el día el día 11 me dicen este positivo señor Benavides a la máquina y con quien estuvo usted ayer pues mi esposa y mi hija pues que se hagan el examen y afortunadamente no salieron no salieron pero pero yo sí dije ¿quién me lo pegarían? pues ya no vayas al canal es que pues se dio eso cuando el primer mes estuvo viniendo equipo a la casa a instalarse sí y luego viene también en la casa oye y si traen el y tú me lo vas a pegar pues ¿qué hacemos? pues pues que Lizzy aprenda a producir y se quedó de productora Lizzy ¿verdad? este pues 11 meses de los 10 meses se quedó ella entonces ella prendía todo se conectaba acá denme puerto ¿cuál? ¿por dónde vamos? oye no el audio ¿no? quítale pónle el filtro sí quítale oye dile al arquitecto que esa camisa nos está metiendo espérame tantito ya vamos a entrar al aire ella produciendo y cambiando escenografía y digo eso también este también te desgasta mucho pero te acerca más a lo que más vale la pena que es la familia que es la familia y tus amigos ¿no? tus compañeros de trabajo y usted que siempre y eso lo he visto yo siempre se ha puesto la camiseta con muchas personas por sus causas me acuerdo de aquel entonces que estaba yo con usted en el noticiero los jueves iban los de la banca que habían sí y que duro les pegaron que fue fuertísimo y todos los jueves les daba un pedacito para seguir siempre con esta queja y siempre tratando de estar del lado de la gente eso sirve en las redes para estar cerca de la gente para una manera positiva pero también de repente vienen los trancazos muy fuertes sí o te creas enemigos porque ellos piensan que tú estás tú vas a sacar alguna comisión de estar defendiéndolos a estos ahorradores que los dejaron en la calle porque la mayor parte eran adultos mayores como también ahorita FAMSA tiene problemas y tiene deudas que no se les olvide con las personas que han ido con nosotros le están dando largas en México ahí los de la ¿cómo se llama? la Comisión Nacional y de Valores ahí nada más nos cuentearon a mí me cuentearon diciendo que sí pero ya como que hay un silencio total no se vale porque la mayor parte son gente de mi edad o bueno no de mi edad desde 60 personas jubiladas maestros que los sorprendieron y ellos depositaron ahí su dinero por el gancho de que les iban a dar un poquito más de interés pero el riesgo que corrían ahí está en que terminó todo como lo otro de que fíjate con el tiempo también va uno perdiendo algo de memoria estoy tratando de recordar a esa pues casa de era una banca trabajaba como banca prometiéndoles intereses muy altos y finalmente pues no les dieron nada y fueron muchas personas a las que defraudaron ¿y de dónde sale todo el chisme también y esa burla de lo del hombre pájaro? pues créeme lo que no sé yo en algún momento lo atribuyo a que viniendo por el pasillo yo venía de buen humor y y dije algo de la gruta le dije ah no pues allá mis amigos los de la gruta de de Santiago ¿no? que dice que también era la cueva de Agapito Treviño Caballo y luego otra persona también me preguntó y luego salían pájaros en algún video sacamos ah bueno yo lo atribuyo hubo un personaje de a lo largo de dos años Arquimán en el extra diario de la tarde me daban una página por semana y entonces yo ponía ahí las quejas que llegaban solicitando pues desde seguridad en el barrio hasta tarifas muy altas de pues de qué de Gas Natural México y entonces Sergio Flores el caricaturista de de nosotros gran amigo mío también y extraordinario caricaturista hizo un personaje que era Arquimán entonces yo venía volando así y estaba por ejemplo el bronco no el gobernador y yo le estaba haciendo algo al bronco ¿no? y nos ponía así globitos y luego yo tenía un video que circulaba en redes donde hay un cuate que se sube así en un cuate y se va y estaba siempre entrenando en algo parecido a la presa de la boca y entonces me lo ponían y decía mira ahí estuvo entrenando Arquimán esta mañana parece que tuvo un accidente habría que preguntar yo en el cotorreo y luego de repente me empieza a lamentar el hombre pájaro que el hombre pájaro una vez puse yo es la única vez que me han censurado en las redes ¿sí? sí estaba yo con Lizy ¿verdad? y un pajarito pegó un sábado durante la pandemia pegó en un vidrio pegó en el vidrio pum se cayó y mi hija que le gusta mucho ay pobrecito y que sea y estaba chiquitito ¿no? y entonces este me acercó con ella y dice mira y dice deténmelo un tatito se lo detengo y trajo agua ¿verdad? y entonces estaba el pajarito este con agua y luego ya se lo paso yo y le dije déjame con el celular lo como una foto no el video ¿verdad? y estaba en eso ¿verdad? cuando él hace popó el pajarito dice ah mira hizo popó y entonces pegadito al popó se va pero todo quedó registrado en el video que ya no ya no lo volví a encontrar en el video pero lo puse al aire y en menos de pues de 5 minutos ya tenía no sé qué tantas reproducciones y como a la media hora pum me sale un aviso que prohibido reproducirlo para no herir susceptibilidades la única vez dije ay mira qué delicados por un pajarito que hizo popó y que yo lo filmé me están haciendo esto cuando las mentadas de mamá y amenazas que me han llegado ahí no les dice nada ahí no me dice nada creo que va por ahí no esto del otro es chateo y no se enoja tampoco por eso no, no, no y que ganó con enojarme no, pero sigo yo manteniendo y hasta he querido sacarle jugo a eso el rincón del pajarito pero no, no, no porque es que ahora nadie ha reportado que ha visto al hombre pájaro entre 7 y 9 que es el telediario esto es lo más grave entonces todos tenemos nuestras dudas y todos me ven llegar pero no me ven salir sí entonces cuidado con el hombre pájaro porque es cuando se enoja el hombre pájaro hay que tener hay que tenerle cuidado yo le quiero mandar un saludo y el agradecimiento a Tania ay Tania Robert que fue el enlace para poder estar platicando finísima persona que bueno lo cuida muchísimo y está pendiente de todo la chamba sí no, no y ella muy versátil ella está armando la página de de los sábados ve la mañana sábado la voy a echar a los compañeros a ver si les gusta porque dice 47 años después y luego yo le pondría acá sigue diciendo mentira ¿cuántas compañeras ha tenido en telediario? uy pues mire ahorita está ahorita está Sandra muy profesional porque ella es reportera de las que va ayer andaba cargando garrafones allá en uno de los fomereyes y que finalmente como usted empezó en la calle se hace sí es que la calle es la que te da el aprendizaje antes dualis bueno sí pero vámonos mejor de principio para acá al principio fue una chica de nombre Ariadna que estuvo nada más unos pues una semana pero en uno de esos días lo que no trato yo porque nunca se aclaró ella sintió que había dicho una palabrota sí pero pues si la dijo a mí me pasó de noche pero ella no sé se sintió mal y luego el lunes la mamá de ella fue y dijo oiga vengo a disculpar a mi hija porque sabe que se siente muy apenada le dije pero como si nadie nadie la única que se dio cuenta fue ella no recuerdo una palabra así obscena pero dichas sin sin mala intención sin mala intención y en un contexto que ni siquiera se entendió pero ella no sé se lo tomó a pecho y dijo pero mire como se está presentando un viaje de vacaciones pues vamos mejor le dije a mi hija que que nos vayamos al viaje y regresando ya que se le haya pasado porque créalo arquitecto está muy apenada no sé y dice que no no quiere verle la cara a usted piensa que usted le dije díganle que no me di cuenta porque a veces está uno en esto pero oye que sigue y pum lo dijo y vámonos como a veces a mi me dice o me decía la güera Azucena oiga ahí dijo como no yo no dije si lo dijo ahorita lo corregue o Sandra ayer no ah porque acostumbramos a hacerlo esto no sé si trae una pluma verdad que así que estamos así con todas las compañeras y entonces comete un error de dicción o un titubeo ah perdón pero le hago yo así y siempre del lado lo ven verdad ok y depende el grado el tamaño este yo a veces cuando es chiquito no le hago así pero si no pero se dan cuenta pero a mi también me lo hacen ok pero este ayer por ejemplo no sé que sucedió verdad y entonces yo hice como que no me di cuenta con Sandra verdad terminó el corte regresamos en un momento y ella se esperó a que le dijera algo y yo dije no no le voy a decir nada y entonces volteaba y yo me hacía loco como que estaba acá y luego de repente la la segunda vez que volteo le hago yo porque si la metidota de pata pero ella un día antes me lo había hecho a mi dijo oiga no dijo usted dijo eso le dije no yo no lo dije si como que no dígale a Tania porque ella graba ahí y verá que si le digo si lo dije pues dígamelo para decir discúlpenme equivoqué este nombre entonces fue Ariadna después siguió bueno después de ella vino Martita Marta bueno si de las compañeras porque antes estuve yo alternando con Ramiro Marroquín con Ramiro y con martes jueves y sábado o el lunes con Ramiro o con el anciano Joaquín Igles pero después vino un periodo donde llegó Américo Villarreal y lo hacíamos los dos falleció muy joven muy joven mi compadrito mi compadre me bautizó a Juan Carlos es padrino de Juan Carlos de Bautizo y le mandamos un saludo a Américo y a Bárbara a toda la familia yo los conocí desde chiquititos y su papá y bueno su mami también todos los queremos mucho y convivimos mucho y bueno regresando fallece Américo en abril de de 1980 41 años tenía él me llevaba por un año yo iba acabo de cumplir yo mis 40 años y él tenía 41 si me lo recuerdo si ese es yo tenía 39 y él tenía ya 40 total bueno muere él y entonces Alfredo Penilla el doctor Penilla no sé si te acuerdas tú él también hizo televisión ok él estaba doctorado en la conflutense de Madrid su profesión era la abogacía pero hizo televisión en TV Nuevo León y luego también con nosotros y ya después de ello ya vino Martita que se quedó muchos años no se quedó como 20 años se quedó hasta el 2001 Marta Martita en el 98 que es cuando dentro yo hacen un cambio de formatos y meten a 3 personas y si metíamos también estaba estaba no y ya también estaba María Julia y estaba María Elena Mesa María Elena Mesa Gutiérrez estaba también que también la vi este año hace unos meses la vi en un restaurante compañeras de toda la vida Katiuska también una jovencita su mamá maestra también ella estuvo una temporada en ese año Alina estaba en la cuestión del tiempo y bueno Marta sentada ahí contigo conmigo y Santiago González también Santiago González y nuestro otro compañero que está en estuvo en Univision está en Telemundo Martín Berlán Martín Berlán mi buen Martín como no un saludo donde ande nos manda saludos y luego ya después de Martita que ya ella se va a México a trabajar y viene entonces Anaide Calderón una chica muy guapa y canta muy bonito ella era del grupo de pues de artístico del tecnológico si era de difusión cultural exactamente y ella está y luego se va a una beca a Madrid un año y entonces es cuando llega este la güera no no la güera llegó después después de Anaide Tania no 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 Tania después ahorita la acabas de mencionar sigue sigue vigente ella Cortés Lila Cortés Lila 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 Fox que hicimos un un enlace con Fox en la tarde que se reprodujo en la noche y estaba Lila conmigo y es también la época donde nos visitó el quinto Beatle Tony Sheridan llegó allá al estudio un grandotote que se perdió la oportunidad de su vida de haberse consagrado se separó del grupo nada más Tony Sheridan bueno y ahí está Lila Cortés y luego Lila Lila Cortés de repente también por razones familiares también pues abandona y se va a ir a atender a su familia y luego ya se reintegra en otros medios y luego después de Lila es cuando viene pues Azucena Azucena sí Azucena Oresti que Azucena venía de de León no ella no ella estaba ella estaba en en el Teleradio Teleradio con Pepe de la Luz y conmigo en en el turno de once a una y ella ahí empezaba a leer noticias y luego ya Pepe de la Luz le dice véngase para acá y entonces la la pusimos los sábados y empezó a agarrar el vuelo y se ha convertido en una no 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 con todo respeto a todas las demás compañeras ella ha sabido vamos a decir estar en el lugar adecuado en el momento adecuado qué te quiero decir con esto porque algo que por ejemplo muchas personas no conocen de Azucena ella estuvo yendo dos años cada semana a México todo el 2008 que es cuando ya empezó la fusión sí de radio televisión y el periódico y surgió México y empezaron ahí con Carlos Uñiga los trabajos de planeación con Carlitos que hay que reconocerle el trabajo Carlos Uñiga y luego Azucena iba y venía para pasar sí Juan yo pienso que estableció un récord de viajes en todo México y en un descuido en todo el mundo de una persona que durante dos años sin interrumpir hacía se venía ella los jueves sí para estar aquí no se venía se venía se venía ella recuerdo los viernes en la mañana para estar sábado domingo y el domingo en la noche rum para amanecer allá pesadísima sí porque luego la gente dice no es que pero con una determinación y unas ganas de estar claro es que no es que han tenido suerte no tú lo dijiste la suerte la busca uno la suerte la suerte la suerte con trabajo es suerte y cuando no hay trabajo te quedaste esperando a ver si llueve o a ver si llega un huracán claro por ejemplo sí no mi respeto para todas ellas de veras porque y después la güera ya de plano se queda en México ella ya ya le piden los jueves González que se quede ahí para que sea ancla en el noticiero de la noche el que ella conduce a las 10 y se queda y aquí Tania Díaz nos acompañó pero también sus horarios eran muy pesados para ella yo lo entendí y el arquitecto me da mucha pena no no la familia es primero Tania aquí no le doy vuelta yo se lo digo porque pues es diferente la condición de ellas a la de nosotros sí porque ellas llegan todavía a atender en otras en otras a hacer todo lo otras tareas que son se parten en 10 para cumplir con todo claro y luego cuando tienen familia de muchas de ellas Martita tuvo 3 y Martita era de las que pues casi se podía decir que se iba del estudio a la maternidad oiga Martita ¿sigue teniendo contacto con Marta? sí y sí ahí hace un poquito sí ahora ahí le dije ya la vi en Belice ahí con ya sabe quién sí ahora fue la anfitriona allá en la visita que hizo el presidente López Obrador a Belice no ella muy pero de veras mujeres ejemplares después de Tania viene después de Tania viene Alice Vera Alice Vera sí que también porque Alice Vera le decía yo aquí creo que es válido ¿no? decía ¿quién ha demostrado que le gusta este trabajo? ¿quién está abriendo en la mañana? ah pues una güerita díganle que si quiere y veanla y si la aprueban los señores González va a tomar o sea la meritocracia hay que hacer méritos para merecer ¿sí? nadie le ha regalado nada a nadie los que están ahí todos han trabajado muchísimo ahora me dicen oye ¿por qué Sandra? ¿por qué Sandra? porque estuvo secuestrada en Tijuana la secuestraron ¿te imaginas las horas de angustia de su familia durante toda una tarde y que entraron a funcionar gentes de García Luna el que ahora traen ahí tan bueno entraron allá con la gente nuestra de Tijuana y lograron con la persona era un secuestro de esos express pero mandaron fotos de ella que fuerte donde la tienen y luego se va y se parte el alma en las inundaciones no las inundaciones de Houston se pasó una semana ahí en una dormían en un refugio de esos para personas damnificadas en Houston Texas y luego la mandaron también allá a que cubrieran uno de los terremotos esos de 2017 son gente que ha trabajado mucho detrás de cámaras que cuando viene una situación como esta hoy sale y se va a buscar nuevos horizontes se cambia de país ella se va a Estados Unidos con su esposo y su niño recién nacido se llama Leonardo o sea empezamos todos a vernos ya como una familia y algún día nos reuniremos todos a mí me gustaría antes de que marche para Belén falta mucho aquí falta mucho reunirme con todas ellas en una fiesta muy bonita y la cantidad y la cantidad de historias de anécdotas que debe tener cada una no hay de todo y bueno eso nos va haciendo sentirnos en familia por eso yo digo y quedó pendiente fíjese como elección yo le empecé a platicar hace algunos minutos de lo que para mí ha sido esa empresa es mi segunda casa y le aseguro que he pasado más horas ahí que en la mía incluyendo la de mis padres porque yo vivía ratitos nada más y andaba de vago todo el día y en la noche también antes de que me casara pero bueno aquí a donde a donde quiero yo llegar es 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 a esto yo me encontré esa familia de los señores González en un momento de mi vida que la me adoptaron pero a cambio de eso hubo fidelidad en mi parte y a cambio de esa fidelidad yo fui entendiendo algo que ahora estoy viendo con tristeza en las empresas incluyendo la mía la que yo quiero mucho la movilidad de personal yo lo atribuyo Fernando este crecimiento que han tenido muchas empresas incluyendo la nuestra ¿por qué no? a la poca movilidad en cuadros básicos aquí la persona que llegó a vender fue el hermano de don Jesús don Remigio y él hizo su equipo el que instaló junto con Américo en la en la torre porque una cosa es la torre y otra es la antena y el que instaló la antena en la torre a 125 metros fue el ingeniero Mario Guajardo pero con la asesoría técnica de Américo Leal Villarreal él él estuvo ahí cuando la grúa fue levantando la antena que son como de 15 metros para instalarla arriba con Erasmo Zúñiga que era el hombre equipo ese hacía de todo era el hombre de las confianzas de Santa María el ingeniero entonces el ingeniero la puso ahí ahí en ese edificio con el gran dificultad que representaba ese edificio tiene 115 metros sobre el nivel de la calle él hizo eso el señor Juan de Dios Salazar llegó a ventas y en cierto momento se incorporó el señor Enrique Gómez Junco e hicieron un equipo de vendedores que ya lo quisiera la empresa cualquiera el señor José María Díaz como contralor cuidando lo que había que cuidar Shema Díaz tío de Cristina Díaz su hermano Roberto fue compañero mío en la RG cuando yo llegué o sea yo los conocía todos desde chavitos ese equipo se vino pues desintegrando por razones de la vida uno otro yo creo que el único sobreviviente pues soy yo porque todas las personas que te mencioné ya se adelantaron en el último viaje que así quiero titular un libro pendiente mi último viaje recordando el primero el primer viaje que hice yo fue en diciembre el día 21 22 estaba yo en Dallas Texas para hacer un reportaje con los vaqueros de Dallas en donde Dani Villanueva que era el pateador estrella que tenía mucha relación con el sistema mexicano nos abrió las puertas y fuimos Pancho el lechero no no Pancho González no 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 ahorita me acuerdo de mi buen Pancho Morales el lechero que escribía en el provenir de deportes fuimos los dos a la casa de Craig Morton uno de los que luego fue Corvac entrevistamos a Tom Landry que era el jefe y coach y nos ganamos a ir al Super Bowl al siguiente año estoy hablando de 1967 68 como premio fuimos al Super Bowl en Miami entonces digo viene todo viene todo todo esto para decirte que todo ese tiempo que me ha dado a mí en los medios pues me da cierta autoridad para decirte que la movilidad no funciona que la movilidad no lleva a ninguna parte y que además sigue el pirateo entre empresas no sé si sea en otros renglones de la actividad económica pero en el de los medios vente para acá aquí tienes esto te desmantelan pero se hacen daño las empresas yo quisiera ver una empresa que tuviera ese equipo y que ese equipo empezara a los 20 años como empezó el señor Francisco Antonio González Sánchez con su sueño yo lo acompañé a Memphis Tennessee cuando era director de la RG a traer cintas era Bill Turner y compañía para hacer jingles un visehorario el señor González se adelantó y aquí vino y con los hermanos Castro y Beto Padilla y Malú y Eloy Gorbolla y todo el equipo que formó Pipsa surgió esa empresa publicidad y producción necesaria para vender jingles a Colombia Argentina a Chile y a todas las estaciones del Valle de Texas y a todas las que quisieran jingles hechos en Monterrey un sueño que hizo realidad Francisco González y que a mí me tocó acompañarlo y cuando llegamos al aeropuerto imagínate tenían a un cuate en Memphis en el Sino señor González Mr. González Mr. González y nos acercamos al cuate Mr. González él tenía 17 años wow y yo tenía 21 a ver déjame ubicarme no yo tenía ya esto fue en el 64 yo tenía 23 y él tenía 20 años yo le llevo 3 el 4 él es de 1645 y yo soy de 1641 4 años entonces no daban crédito que íbamos nosotros a comprar jingles los chavitos chavos y él masticando el inglés y yo también hello sir good morning y nos regresamos cargados de cintas porque les caímos bien a Bill Tader y su socio y estos chamacos y claro tenían el aval de don Jesús y sabían quién era don Jesús concesionario de la radio en México pionero etcétera no o sea que tampoco era eso de que ah pues que que muchachitos tan tan aventados no si traían un respaldo pero verdad pero no tenían la experiencia estaban abriendo lo que yo viví con él y lo mejor él se acuerda o sea Francisco nos llevan así de entrada vamos a a recibirlos y a llevarlos a cenar y traíamos uno de ellos el socio hablaba español mucho pero se daba a entender y nosotros también vamos a cenar no vamos al hotel no vamos a cenar y luego lo llevamos a instalar pero lo vamos a llevar a cenar pero vamos antes al algodromo a ver carreras de perros y al fin ellos queriendo vender pues nos compran boletos y de ah ganaron ah como ganaron cinco dólares esa fue la bienvenida que nos dieron en el algodromo de Memphis y de ahí a un restaurante y ahí estamos hablando de 1964 si ahí yo conocí algo que no se me ha olvidado iba yo al baño y me chif desde acá me dice no es no 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 y iba por qué pues no 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 y entonces ya se me acerca el el cuate y dice no no es es el de los negros el otro ah cari no me dejaron entrar a mí al baño de los negros porque me veían güerillo verdad pero así en un tono como que si yo iba a hacer una por qué se va a meter si ese es el de los negros o sea me tocó ahí conoció esa parte ahí conocí lo que era el racismo y luego también pues ya ve uno con esos ojos y pues uno ya veía donde en los restaurantes se ponían donde gritos tenían allá su su sala aparte es como aquí se fuma y allá no se fuma qué fuerte y luego se viene todo que yo tomo de ahí una lección tomo de ahí una lección para todo lo que estamos viviendo Fernando cuál es esa lección en ese tiempo Martin Luther King Malcolm X y luego acá la gente como Bob Dylan y todos ellos con canción de protesta y los friend flowers sí y mi Hendrix y tal con sus canciones diciéndole todos somos iguales hombre haz el amor no haz la guerra será el movimiento de los de los años 60 que fue una realidad yo la viví y en ese en ese ambiente surgía una historia que a mí me la dijeron amigos este compañeros de la facultad que en alguna ocasión en el congreso se ventilaba todo eso porque el sur de los Estados Unidos eran esclavistas los han sido toda su vida son los trumpis los supremacistas se creen porque son güeros se creen más inteligentes y merecedores de etcétera como aquí también en algunas zonas o en algunas redes también y luego me dice que un congresista en una de esas ocasiones en 1964 por ese tiempo en el que yo fui por eso me lo contaron en una sesión del congreso lo que es un house representativo sea un diputado para nosotros allá es el house representative ¿no? un representante se para porque había una discusión fuerte y dice señores este yo tengo una hija una hija y es mi tesoro por ningún momento yo le aceptaría que se estuviera a un metro de de uno de esos o sea en tono despectivo uno de esos es un nigger o un graci ¿cómo le llaman a los mexicanos? los los nosotros que somos mexicanos también gracientos bueno y dice pero ahorita están levantando la mano si no hacemos algo señal y decía además y no solo eso porque ellos son proclives al vicio se inyectan heroína golpean a sus mujeres como si los blancos no lo hicieran porque claro a lo mejor los negros de ver a los blancos hacer eso lo aprendieron pero era un juicio así muy fuerte muy fuerte dice pero ahorita están levantando la mano si no les hacemos caso van a levantar el puño y va a llegar un momento en que vayan a incendiar nuestras tiendas y a brincarse las casas en donde hay agua para bañarse en las albercas ¿verdad? a los cuantos años pum viene un movimiento de esos en Los Ángeles California y otro en San Francisco fíjate la sabiduría de ese congresista que dice no yo sé yo también tengo prejuicios y por ningún primero muerta mi hija a que a que se casara llegó a ese extremo pero para sensibilizarlos decir pero no lo vamos a hacer por ellos lo vamos a hacer por nosotros entiéndanlo ¿qué se viene después de eso? la muerte de de Robert Kennedy y ya habían matado al otro a su hermano en el 63 en noviembre a John y luego mataron a Robert en el que vino a ser 65 por allí en Los Ángeles precisamente ¿no? es decir ahorita estamos quizá viviendo algo parecido ahorita hay minorías hay gente desplazada que están pidiendo están diciendo no nos olviden pues sabemos que que estamos mal pero pues ayúdenos un poquito a estar ustedes pueden tienen con que repartan un poquito ese es el momento que yo diría estamos viviendo en México y en muchos otros países y resumiendo todo eso a lo que nos vamos al agua estamos levantando la mano si ya regresamos al agua es lo que por eso se arma la bronca está fríamente calculado y digo más vale tú me llevaste hasta allá ¿verdad? pero este ahorita estamos levantando la mano están levantando en las zonas marginadas que que actualicemos el número de polígonos de pobreza que tenemos en el área metropolitana nos vamos a asustar si la cantidad de gente que ha venido aquí con la ilusión de estar más cerquita de Estados Unidos engañados o como haya sido o porque piensan que si pueden si pasó un primo ya está en Chicago pues ¿por qué no va a pasar yo? arriesgando su vida por mejorar un poco pero mientras pues están viviendo ahí abajo del topo chico dile algún día que te suba un helicóptero para que vueles para que veas en qué condiciones viven esas familias te asustan yo la última vez que lo vi fue hace como todavía vivía a Sampaio decía mira ven güero así me decía mira que duro que duro había llovido y estaban veías tú a la gente buscando por dónde cruzar así digo veías tú grupos de gentes que estaban tratando de limpiar la calle porque se había venido no sé de la parte alta del topo o algo no hay drenaje no hay agua no hay luz algunos se la vuelan pues claro mal harían si no pues digo alguien los trajo ahí y algo les permitió quedarse ahí claro ahora y yo lo dije alguna vez yo fui candidato en esta última elección en ese distrito ah bueno que te estoy contando y yo les dije ahí como es posible que si tengan que no tengan luz propia que no tengan drenaje propio pero que si tengan una credencial para votar entonces ahí está la injusticia desde la entrada nada como si vas a pedirles un voto pero no les puedes ayudar en lo demás porque no están regulados vamos a regularlos sí sí pero sabes que se les cumpla porque siempre que hace viene un periodo esa es la primera promesa que incumplida dicen miren hay que votar por este lado porque ya estamos muy avanzados y si ganamos cuenten con que ya vamos a regularizar la tenencia sus escrituras ya están listas es más dudas de ellas vénganse para que ver te engañan digo eso es lo primero que hace un partido y yo ahora que me di cuenta cuando estuve ahí yo les decía a ver esto no está fácil de arreglar yo me puedo aventar el tiro dejará con ustedes pero yo no puedo prometerles que me van a arreglar no es cierto porque a ti te están también usando usan a gente de buena fe que es lo que yo les he dicho a unos compañeros que sabían ponte uso porque se lo han hecho a muchas gentes y les ofrecen esto y luego los dejan solos yo conozco casos casos de personas conocidísimas que dicen no pues me me cuentearon dijo no tú ponle al fin que vamos a recuperar eso y te lo pagamos antes de que termine la campaña y se quedaron esperando y le metieron dinero de ellas hay una persona lo tengo grabado y al cuate le entró por aquí no se dio por aludido cuando se mencionó su nombre es un dirigente que tiene mucho tiempo con un partido también satélite que se ha ido al lado donde conviene irse y ahora ¿por qué sucede eso? pues porque todavía no nos cae el 20 y somos incultos políticamente hablando y lo que le platicaba hace rato que cuál de los de Guarantes había sido bueno y me dice que ninguno y es por eso que hay tanta alternancia tanto brinco porque estamos hartos de todos porque todos han fallado es que han venido nuevas generaciones de políticos pero ya sin la vergüenza y el escrúpulo que tuvieron al menos con las que yo crecí es gente que te puede ver a la cara ahora tú dime de los últimos ¿a quién no le han dado un un periódico y además justificado que lo dices tú pero cómo no si a poco ah pues con razón no esto y todos los días aflora siempre porque el tiempo nos pone a cada uno en su lugar el tener la conciencia tranquila no es cualquiera no y es esto de la como le dicen la medianía lo usa mucho el presidente si fuera cierto que bueno ¿no? ¿cómo le llaman? la pues hay un término o sea vivir vivir con lo mínimo indispensable sin excesos sin lujos sin que te dé vergüenza estar comiéndote algo y que veas detrás de allá de una ventana un niño que está saboreándose cómo salen las películas de navidad porque en navidad si todos se nos arruga el corazón y ahí somos muy cooperativos con todos y muy pero ya regresamos la discreta medianía eso nos eso nos pasó con la pandemia ¿no? al principio de la pandemia una solidaridad y todos apoyándonos y los doctores y los teléfonos líneas abiertas y ahorita se le olvida a la gente todo lo que pasamos que yo te ofrezco una disculpa a ti también y a quien nos está viendo al menos para que quede el recuerdo de estos días tan difíciles porque yo sí por razones simplemente de la edad o te lo pego o se lo pego la verdad es que perfectísimo que se siga cuidando como el santo yo agradezco que haya venido y le quiero hacer unos regalos el día de hoy tengo varios antes de que me dejen suyo yo tengo varios yo también yo también te traje un regalos usted ha visto pero te lo traje en pequeñito me comprometo a entregártelo más grande pero ahorita antes empiezo yo usted ha visto las bardas de acción poética por toda la ciudad ¿cómo no? Armando Laris Armando Laris que yo lo entrevisté cuando empezaba con esto de hecho me dijo que le quiero hacer una entrevista de su biblioteca porque es un apasionado no y él es un amigazo de los años 80 del siglo pasado que empezaba con este movimiento y que lo detenía la policía si me acuerdo por vandalismo y a veces entrábamos ahí al quite pero déjenlo que tiene que ver que ponga eso que bueno en lugar de que pintarrejen ahí y se ha convertido en un movimiento que está en más de 40 países saluda por supuesto que nos está viendo y entonces junto con Armando siempre le tengo un regalo a mis invitados y le manda esta bardita que es para usted que dice la información nos edifica acción poética acción poética y es la información no solamente la que nos da de noticias sino el estar bien informados bien educados nos construye nos reconstruye a veces también entonces tengo este pero además muy bueno muy bueno gracias a a mi querido Armando y acción poética tengo un una empresa que se llama Riara de los amigos que Riara hace un camisa muy amable gracias y le mandan una camisa para usted para cuando ande sport siempre anda muy galán pero cuando ande más vaquero no es por nada pero me gusta el color porque es el color de la esperanza y aquí le mandan le mandan esta también muchas gracias ¿cómo se llama? Riara es una empresa muy amable si de veras si le quieres se lo pongo acá porque aparte todavía no termino ah bueno siempre trato de recordar a mis padres en estos programas si señor y mucha gente dice ah te quieres colgar de la fama mi papá se murió hace 26 años o sea no hay manera de eso pero si que la gente lo siga recordando y lo siga pensando entonces le tengo tanto a mi papá como a mi mamá un regalo de unas playeras ay que bien que bien si la doy con mucho gusto de tu padre mira que bonita es la güerita tu mami verdad ándele tu papá ahora para que los tenga ahí no no te alcancé a decir yo que quizás ya en alguna ocasión yo estuve antes de una semana de que falleciera tu papá con él y con Javier Lozano estuvimos ahí en la 34 que está por la avenida Lincoln pasando tránsito y ahí venimos a ver a Romulo pásele pásele y nos dieron todas las facilidades llegamos allí y estuvimos pues yo una hora Javier y tu papá se querían mucho y pues estuvieron haciendo el programa más de 20 años ¿no? ¿cuánto fue? 73 73 casi 23 años sí al 96 entonces esto debió haber sido pues quizás mi papá se formó el día 13 bueno él no él ya estaba por dardo de alta si nos dijo ahí dijo mira chacha porque así le decía mira güero chacha allá nos vamos a ver pronto ya cuando estamos despidiendo dice porque ya el viernes me dan de alta creo yo o era un viernes o era un lunes era el viernes cuando lo iban a dar el viernes el viernes yo estaba en México vengo para acá y el miércoles me dicen que ya me regrese porque el viernes sale sí y entonces tuvo que haber sido en esos días en esa semana sí no fue esa semana y lo platicó Maru que lo pasó usted también sí que lo último que vio fue el telediario sí que le dijo ponme al güero le encantaba ver las noticias y le encantaba ver a don Miguel Ángel Vidal con el pronóstico el pronóstico estaba empezando Abimael era su asistente sí con mi buena Abimael también muy trabajador que es un chambeador también y sin horario y que no llueva porque más chambas no y que no venga un huracán porque con todo entonces estuvo ahí con mi papá estuve ahí con tu papá y pues ya nos vinimos platicando Javier y yo pues de todo de su temporada que estuvo él Javier Lozano allá en el otro canal él de hecho se formó allá y acá pues yo supongo que debió haber sido ya cuando estaba Cepillín en su apogeo cuando me dijo oye habrá chamba en el allá en el 12 Javier 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 era floor manager cuando yo estuve allá esos tres años ahí nos conocimos hicimos muy buena amistad y también nos identificamos mucho porque me gustaba el base y a veces me invitaban ellos al equipo de florería en canto y iba yo a pegarle ahí también y bueno le digo yo sí a macanear a macanear como dice ya sabes quién bueno y entonces le digo al señor González hay un tráigaselo como no dígale es gente de su confianza le dije amigazo de toda la vida llegó hizo el hizo el programa no solo de tu papá le entraba todo él fue el que nos avisó del huracán Gilberto ya nos habíamos ido Pepe de la Luz y yo y María Elena y otra chavita que estaba por ahí se habían ido cenar ya después de lo primero sí estábamos a dos cuadras y fue Javier y dice oye compadre está saliendo una una cintilla en el canal 13 de México que se veía aquí que cambió su trayectoria y que atención Monterrey dije no pues vámonos 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 yo ya llevaba como unos dos tequilas dije no pues vámonos y luego luego pues ya sin pedirle permiso a nadie dije o sea vámonos al aire y al ratito yo le aviso a Don Francisco y así fue nos sentamos ahí no pensaba que iba a estar 25 horas no dijimos ahí nos vamos a quedar hasta las 12 una de la mañana pero no teníamos idea del tamaño de la broncota que se estaba viviendo acá con los camiones estaban atorados sí y habían muerto también los muchachos los compañeros de César Cortés el campeón que era el que los traía al frente ya se había caído al agua el otro muchacho también Rogelio Ayala Contel que apareció salió ya en Cadreíta por ahí en Juárez todo lleno de lo entrevistó María Julia ese día por teléfono pero le tomaron ahí andaba todo pues lastimado hinchado de la cara el muchacho que fue el sobreviviente pero bueno de ahí nos fuimos y nos sentamos y luego ya le avisé y don Francisco le dijo a su papá y ya no metan comerciales y péguense peguen la XCT para que se oiga esto también pegamos la XCT y lo peguen la AU la AU y luego ya como a las 5 de la mañana se nos va la luz y se va fuera del aire la AU y tráiganse diésel y boom nos llegaron dos camiones con diésel y luego ya si quieren váyanse yo les decía ellos no nos vamos a quedar contigo bueno pues como quieran y ahí se echó una adormitada Toñito Córdoba y se fue a un rinconcito y déjale y a mí se me cortó los los tequilas que iban en el momento no no pero puro café y cigarro y luego ya a las 3 de la tarde me empezó el down pues me iré no 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 nos están hablando arquitectos de allá de aquí de Santiago que quedaron cortados algunos ríos y que están aislados unos cuates que andaban vacacionando en hay una hay una posadita aquí arriba de la cola de caballo y están hablando los papás y dije no nos quedamos nos quedamos nos quedamos y nos dio como decía Sabina y nos dieron la hora 25 horas 25 horas salimos el domingo a las 0.30 wow sin sin yo no vi yo no vi el río como iba me lo platicaron ya cuando lo vi ese domingo me fui a la casa pues empezó el viernes el sábado todo el viernes en la noche todo el sábado y hasta cuando salí de aquí vivía en la Florida pues iba a dormir y no me quedé hasta la una de la tarde dormido de tirón y luego dejaba ir a ver el río ya se había bajado y también me tocó una que estábamos María Julia y yo y se quema Chipinque ah como no si si y que llegó llegó pero luego bajó de la oficina y se extendió el noticiero si muchas horas fue la semana santa de 1998 si en abril salíamos y veíamos todo el Chipinque así una franja muy fuerte nos hablaba de ahí por allá tenía un familiar el doctor Todd cerca de Olinala y nos hablaba la esposa del doctor Todd la señora Elvira oye arquitecto ya está aquí a 30 metros le digo pues si que pues ya saben los de protección civil y pero apúrenlos pues estamos en eso o sea tuvieron que evacuar y durante algún tiempo cerraron accesos fue abril de 1998 que memoria tiene arquitecto no la relación a uno con eventos y demás yo siempre lo pongo con novias yo siempre lo pongo con quien andaba aquí le trajo mis regalos no que amable y bueno yo aquí a reserva de que como decía Gila esta es esta es una muestra chiquita y luego a lo grande pero mira porque estábamos hablando precisamente de esta señora tan bonita y del joven que está atrás allá que buena foto ahí está tu mami mi madre aquí está el arqui y quien está acá y acá está se alcanza a ver Gustavo Agredano que era director de la estación de esta empresa la XCH hermano de Mario el hermano de Mario Gustavo y esta señora quien sabe quien sabe ella era del consulado de los Estados Unidos nos había llevado boletines y ese es un proyector en donde veíamos todos los clips que nos mandaba el consulado sobre la luna y luego yo este material y ese contacto me sirvió para que con la llegada del hombre a la luna y estando yo de regreso al canal 12 le dije a don Francisco yo tengo contactos en el consulado nos podemos encadenar a la voz de los Estados Unidos desde Washington para seguir todo y digo ponte de acuerdo dile a papá y ponte de acuerdo con el ingeniero de Santa María le dije a don Jesús adelante y fuimos el primer eslabón de la cadena radioespacial continental transmitimos desde un miércoles hasta que salió Armstrong en la luna y luego su regreso hasta el siguiente miércoles eso está convertido en un libro que te voy a regalar toda la transmisión histórica ¿dónde podemos encontrar todos sus libros? ¿dónde podemos encontrar sus libros? pues los han estado manejando en editorial de milenio ¿verdad? inclusive es el más reciente este se publicó un tiraje cortito con motivo de los primeros los primeros 50 años de la si 69 al al 2019 ¿sí verdad? sí digo ¿esos 50 años? sí ¿no? wow ¿sí? sí son los 50 años de la llegada del hombre a la luna ¿seguro? sí ¿verdad? 59 no no 69 69 69 sí yo dije del 69 yo me regresé al canal a fines del 68 por lo que te comenté que le había dicho don Jesús déjeme cumplir dijo si así se hace usted cumple ya cuando se haya librado aquí como me dijo ya mi hijo Francisco usted será bienvenido espero que no se va a ir pronto ¿no? porque ya pasó mucho tiempo aquí seguimos aquí seguimos no esto era unos datos que no tienen que ver ¿la guardas aquí? ¿no? ¿aquí? sí y yo tengo ¿tiene copia de esta? sí sí tengo y de ahí es donde voy a sacar una ampliación muchísimas gracias nada más que dije no se la llevo de una vez para que la vea qué regalazo ¿verdad? compartirlo aquí con todos Arqui gracias por compartir es 66 66 estoy casi seguro gracias por compartir parte de su historia podríamos estar platicando aquí muchísimas horas por todo lo que tiene mucho más por todo lo que tiene trabajando y todo lo que nos ha dado y una de las cosas que tiene la gente apasionada como usted es que se se entrega por el público y no solamente es para que lo admiren sí sino por la pasión que tiene de informar ha sacrificado tiempo con la familia tiempo con la esposa tiempo con los hijos con los nietos por la pasión y por el compromiso que tiene con la gente mucha gente criticará mucha gente a través de redes puede reventar pero usted sabe lo que ha hecho y lo que se le ha partido por eso es el mejor comunicador que tenemos en nuestro estado sin duda yo te agradezco mucho Fernando y bueno te digo yo me habré equivocado y lo he dicho y aquí lo ratifico por tonto por limitado por hablar a veces de asuntos que no conozco a fondo pero nunca lo he hecho con el afán de hacerle daño a alguien o teniendo conciencia de que estoy mintiendo para sacar algún beneficio eso no lo esperen de mí el que me siga equivocando bueno estoy limitadito yo quisiera vivir todavía unos cuantos años más para poder doctorarme de periodismo ese es mi reto por eso estoy escribiendo ahora desde hace dos años una página por semana en lo que titulé así muy original como si archivo de un reportero porque efectivamente todo esto que he vivido a veces lo traigo al presente con esas enseñanzas por eso he traído en los últimos cuatro cinco artículos o páginas o reseñas o crónicas el tema del agua porque mucho de lo que ya aprendimos en otras etapas difíciles de la vida de la ciudad que no incurramos en ese error y que el que tiene que comparta porque a fin de cuentas que recuerdo le va a dejar a los nietos ahorita el que tenga muchos pozos ahí produciendo algo que no sea agua que le va a decir cuando sea abuelo este joven ejecutivo y le diga oiga abuelito y cuando ahí los libros dicen que hubo una sequía y que sí y si uno se queda con el cargo de conciencia de que pudo haber hecho más y no lo hizo qué preguntas tan difíciles de contestar sin mentirle al nieto y sin pasar a una vejez en donde miren los viejos nos pasa toda la vida como si fuera una película y desgraciadamente lo malo no se va nunca y si uno hizo daño ese daño es inolvidable más que las buenas acciones las malas y son las que le reclaman a uno siempre y uno también reclama a los demás entonces pórtense bien los que tomen decisiones para que sus nietos y bisnietos se acuerden bien de ustedes sería el regalo más hermoso que ustedes le pudieran dar a sus descendientes y de momento pues resolver los problemas que estamos tratando de resolver sin resultados esperanzados esperanzados a una contingencia de la naturaleza que se llame huracán o una lluvia continua como la del álex pero eso no depende ya de nosotros y la realidad siempre nos alcanza y nuestra realidad en este momento es eso que se están enfermando además muchas personas por la calidad del agua en algunos sectores porque o se la toman o se la toman es lo que nos han dicho algunos ¿qué le hacemos arquitecto? pues sí pero cuídense ¿de qué nos cuidamos? nos la rifamos llevamos tres semanas sin agua es lo que todos los días escuchamos y es lo que a mí me causa miedo yo pensaba aquí hablarte un poquito más del miedo porque yo lo he sentido así como lo sentí en Bahía de Quino ¿cuándo has sentido miedo? pues en el ejercicio de nuestro trabajo pero este miedo será por mi edad no lo creo yo pienso que es otro miedo que nunca habíamos sentido muchas personas a los que ya nos cayó el 20 que no podemos depender de la naturaleza no podemos jugarnos la al fin que va a llover es que ya llegando septiembre y si no llega la lluvia y que va a pasar de aquí a septiembre claro y que estamos y que estamos haciendo hoy ¿qué hicimos a favor de resolver el problema por si la naturaleza se niega a prodigarnos ese beneficio que ya consideramos como si se pueda mandar queremos más agua ¿no? ya llevamos demasiado tiempo como para que no nos haya a muchas personas entrado ese miedo el miedo a sentir miedo yo lo definiría así un miedo diferente que yo lo percibo en las personas en la forma como nos escriben como se expresan en las redes en la conversación con la familia que ya no estamos viendo que haya control de las emociones en muchas personas ya salieron una vez a bloquear toda proporción guardada es la historia de ese segmento de la sociedad en los años 60 que decía aquí estamos y nosotros hacíamos como que los veíamos y no les decíamos que sí pero no les decíamos cuándo aquí vamos a tener agua yo le pregunto al gobernador al presidente de la república don andrés porque entraron tarde a darnos este apoyo pero más vale tarde que nunca entonces deberíamos de hacer algo ya el acuerdo se están resistiendo las personas que tienen a compartir pero hay una constitución y una ley en donde se establece el agua como un bien público como un derecho humano entonces simplemente si no quieren pues obligarlos a que lo quieran la ley la ley ampara cualquiera de las decisiones ante una contingencia de esta naturaleza claro esperemos que la libremos porque el pueblo es el que menos tenemos la culpa hay muchos inocentes que ya tendrán tiempo para sacarlo del día y viven al día no ven los medios no leen los periódicos no tienen acceso a las redes simplemente por lo que cuesta tener un un teléfono inteligente un aparatito como este entonces desconocen la gravedad de la situación pero un día se van a dar cuenta que ese día no sea tarde como ha sido tarde ya en otros en otros países en donde y en otras circunstancias y en otras contingencias pero si el estar bien informados el estar unidos como pueblo para poder exigir unidos llegamos hasta donde nos lo propongamos pero tenemos que organizarlos todos cada quien por su y levantar la mano cada uno en su sector exacto Arqui gracias al contrario Fernando gracias y ahí pues me disculpa si tuve algunas disgresiones no hombre Arqui esta es una plática con toda la admiración y recibiendo toda la información que nos da muy amable muchas gracias a ti a todos como se llaman las personas mi ahijado Daniel y Lali Laura Lali pero el nombre Laura 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 y Daniel también le mandamos saludos a mi compadre Iván Martínez que está en parte de la distribución a Rani y a todos los que son parte de este proyecto que hoy cumple 50 programas lo que debe festejar de manera especial por eso digo cada uno es especial pero el Arqui es el Arqui y por eso le mandé a hacer mesa para usted Arqui a mi me faltan 4 3 pues 47 de estar en el telediario pero dice no ya denle chance a los chavos Arqui ya usted debe estar con sus así dijo un cuate de México cuando los chavos llegan a tener esa experiencia y esa fuerza y esa que les den chance pero mientras que como yo le he dicho que si uno uno tiene jefes que lo quieren yo así lo siento al momento que me digan los señores González sabes que Arqui yo creo que ya en ese momento pero sabes cuándo va a pasar eso no no van perdiéndose facultades Fernando memoria ahorita yo trato de recordar como se llamaban esas personas defraudadas sí que se anunciaban con nosotros en el notioro pero tampoco me acuerdo yo estaba con usted sí no pero yo lo mencioné como 80 mil veces pero qué bueno porque todo lo que uno a veces destaca ahorita trae dice oye si es cierto y qué pasará y qué pasará con los otros defraudados de FAMSA bueno al menos las memorias a veces son selectivas pero siempre se ha puesto del lado de la gente gracias Arqui intentamos hacerlo y ojalá que pues no perdamos ese ese rumbo y las facultades también que son muy importantes es decir un abrazo para toda la familia no que no se vea uno más arrugado de los que están y me perdonan aquí por todo esto verdad no pasa nada si es el mismo que sale en la tele y no es el hombre pájaro no gracias Arqui tengo amigos ahí en la cueva pero de eso platicaremos en fecha próxima Fernando Lozano presentó al arquitecto Héctor Benavides alias el hombre pájaro Viva Aerobús Areya Viviendas Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín presentó Mar fox Mar fox las malvinas para Viva Aerobús las malvinas las malvinas valvinas panas las malvinas tienen la por la en la bueno, ¿cuánto tiempo tiene? este, pues que unos 30, 40 minutos no, hombre, déjame el mochillo bueno, bueno usted habla bastante no, sí, pero ¿a qué hora se tiene que ir? no, no, ahorita que es 2 y cuarto, 2 y media vamos a darle a dudas está bueno no, no, ahorita que es